Hola, buenas noches, hola a todas, hola a todos, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas, por favor, a esta primera edición de Clásicos Inéditos, una sesión bastante exclusiva, bien original, bien interesante, de lo que tienen por compartirnos varios referentes de lo que es la nueva escuela del rap chileno, que podemos con orgullo decir que tenemos una vieja escuela muy viva. Mi nombre es Darío Gutiérrez, se me conoce como Guisario Patiño, tengo una página web llamada La Celda de Bob y un programa radial dedicado a esto, al análisis, difusión, opinión, compartimos hip hop, respiramos hip hop, vivimos hip hop, nos apasiona mucho el hip hop, así que para mí es un honor poder presentar esto ante ustedes y ser parte de esta primera edición de Clásicos Inéditos. Ayer mismo tenía de invitado a mi programa a Sensi, que es el productor, que estuvo en los principios de Tiro de Gracia compartiendo algunas de las primeras producciones, como Chupacabras, Viajes sin Rumbo, y también responsable de la trayectoria de Maquiza, por lo que lo recordamos a fines de la década de los 90. Y me llamó mucho la atención que él me dijo, bueno, los niños de ahora de 20 años, los freestylers, ¿qué van a saber que en es Sensi? Tienen 20 años, y yo hace 20 años saqué mi disco que es como el mejor disco de todos, entonces, claro, hay una brecha generacional ahí importante de la que hacernos cargo. Pero el hip hop está llegando ya a ese terreno un poco más maduro. Se puede coronar una batalla de gallos como la que hubo en la final nacional de este mismo fin de semana, con 5.000, 6.000 niños, adolescentes, que no tienen idea de lo que es esta historia, pero esta misma gente que construyó y que hizo que todo esto sea posible hoy en día vivirlo, está más viva que nunca. Sensi va a presentar próximamente un libro llamado Un hijo a la rosa de los vientos, que va a resumir lo que son sus 20 años de trayectoria. Hace algunas semanas, Scooby, que es un importante productor y rapero también de la vieja escuela de la época Mapocho, que creo que pudo haber sido uno de los primeros en autoditarse un disco, que grabó una copia y esa copia celebró 22 años hace algunas semanas atrás con un lindo evento, muy nostálgico y que se llenó. Entonces, esa vieja escuela sigue muy viva y muy latente, muy presente en la memoria y en el corazón de la gente que construye esta historia. Anati Yu, sin ir más lejos, también celebró hace poco 22 años de historia. Panteras Negras hicieron un lindo, lindo aniversario asustado de forma unánime, que fue algo que está pasando desde Kiruza. Y se hizo con una linda fiesta también en Teatro Caupolicán que se llenó. Entonces la historia está ahí. Y mucha de la gente que fueron pilares importantes para que tú, para que tú, para que yo, estemos aquí presentes, puso su granito de arena. Hoy día vamos a estar conociendo un poco de la gente que se ha mantenido, que no murió su historia cuando se acabaron los 90, pero que tuvieron mucha importancia en esa época y que hicieron escuela para que mucha gente más venga y aprenda de ellos. Vamos a estar conociendo lo que es el nuevo álbum de lenguadura, Ex Tiro de Gracia, que la verdad ha soltado una serie de singles ya hace un año exactamente, que viene presentando distintas cosas y se echaba de menos su presencia. Después de muchos años en silencio, después de todo lo que pasó con Tiro de Gracia, bueno, queríamos siempre conocer algo de lenguadura y eso ya está ocurriendo. Y su primer disco ya prontamente estará disponible para que todos lo apreciemos. Y hoy vamos a saborear un poco de eso, algunas cositas ahí exclusivas de lo que él nos tiene ahí para compartir. Adonai, Patricio Loaiza, que es el productor responsable de los mayores éxitos de Tiro de Gracia, que estuvo con ellos en los tres primeros discos, en los tres primeros discos, digamos, de venta masiva, no en la época de las maquetas. También va a estar compartiéndonos en qué está, porque un productor que dejó himnos tan importantes para la memoria de nosotros, para lo que es el hip hop, por el que muchos absorbimos los primeros cassettes, ¿cómo iba a desaparecer de la escena? No ha desaparecido, pero sí ha trabajado en otros formatos. Y parte de eso es lo que vamos a estar viendo, porque tiene muchas cositas nuevas para mostrar. Inalini Galdámez, la derretida de Mantequilla Digital, una de las mujeres que fue pionera en ponerle voz femenina al micrófono para grabar rap junto a las corrosivas, también está preparando nuevo material. Ella sí también tuvo una importante presencia en la escuela de fines de los 90, precisamente con las corrosivas. Llegó el 2000 y con Mantequilla Digital editaron dos discos muy, muy interesantes, uno llamado Reponedores del Sentido del año 2001 y el otro, alguien que me ayude, si sabe cómo se llama el segundo disco de Mantequilla Digital. Peligro temporal, editado el año 2006. Luego de eso, Nalini presentó ya su disco debut y ahora está presentando ya su segundo disco, que vamos a conocer también muchos adelantos de lo que viene, de lo que ha pasado. Esta visión madura que ya empieza a conquistar el hip hop, ya raperos han de mantenerse al nivel, puede llegar a los 40 años y tiene muchas cosas más que decir de lo que te puede decir un niño de 15 sin menospreciar. La cultura va así, podemos decir que por fin el hip hop en Chile llega a una fase en que puede llamarse cultura. Puedes mirar hacia adelante y puedes mirar hacia atrás, puedes estar al centro, puedes mirar arriba, abajo, para todos lados, ya es una generación multigeneracional. Entonces, mucho de eso es lo que vamos a conocer hoy, además de presenciar el lanzamiento del disco Ahora Nunca, de S. Vera, y conocer distintos adelantos también de lo que tiene M5D, Excalambre, que se presenta junto a su grupo M5D y Los Samps. Eso va a estar también bien interesante, a mí me llama mucho la atención saber de lo que va a acontecer esta noche. Así que, por favor, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a la gente que va a ser protagonista de esta jornada. Primero, Digi y Reina también nos va a deleitar con una set de inéditos exclusivos de esa linda época creativa, cuando eran muchos jóvenes reunidos, fumetas, que estaban ahí dándole, 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 y de eso se editó lo mejor, pero obviamente también quedaron muchas cosas ahí de culto que hoy día en exclusiva vamos a estar conociendo. Y posteriormente vamos a hacer una ronda de preguntas para todos estos activos elementos de nuestro hip hop, que ya con orgullo podemos decir que son los Taita, las mamis de nuestra cultura. Así que, ahora sí, un fuerte aplauso y esto es Clásicos Inéditos en la SCD. ¡Gracias! 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 No te preocupes, mañana podría ser mejor por una cosa pequeña, mira al lado por favor. No te preocupes, mañana podría ser peor, de no estar preparado y aborazarte mejor. No te preocupes, mañana podría ser mejor. Se acerca la Navidad, casas en cuantidad y cantidad. Vas siguiendo nuestro vaso, se va el camino, llega tomando, Tranquilo y evolucionando, escalando sobre el escenario. El viento, avanzando, aguantando, manteniéndome al tanto, entre tanto tonto que bote anda dando su gol, escala la dorre del pentagrama entre árboles afirmado de las ramas. Dure más, toque más, lloré con mis temas, hasta no dar más, algo cambió los esquemas. Nací para aprender, aprender a escuchar, o yo te podré mostrar que este es el gran resultado. Se acerca la Navidad, casas en cuantidad, casas en cuantidad, Tranquilo y evolucionando, escalando sobre el escenario. Desde un simple movimiento angular, reacción otro más, Al próximo experiencia ya tendrá, surge otro más fuerte, Grudo, como en un primero espero. Sé que excita el meta, no pienso estar en el medio, Y en un montón de mierdas que en su vida han pateado piedras. Al largo camino que los pasos suelen señar, De verdad, falte un poco más de callos, Lo reflejo en mis ensayos, así nunca más me callo. Está claro, en cuantos pasos más habrá esperanza, lo que espero. Seguro que estancado, no pasas por el sendero. Movilizarlo nuestro, yendo firme como el viento, Si falla estoy más despierto, puesto entreno, ya veremos. Cuidar los pasos en falso, muy de malo, pero, Crédicas sin conocer, por no poder comprender. Difícil para usted, si solo ayer te vimos de hacer, Mucha sorpresa harás cansado. De caminar camino, con cuidado y sigilo, Mis conflictos se mueven, en espacios frecuentes, El inquieto, niño, más cinco delito, Combatiendo contra seres de galaxias inertes, El mejor que despiertes, con mejores tramas, Y algún día, sepas de qué mierda se trata, La capacidad pasa, y mi suela levanta, Las peores jugadas, junto a las ganadas. En el mismo saco, sale con mis cabros, Deambulando en Santiago, avanzando en tu radio, Tramos superados, imagínate el paso, Evolucionado, entrenado y programado. Vas siguiendo, de su vaso, Se da el camino, que da tu mano, Tranquilo, evolucionado, Descabando en el escenario, Vas siguiendo, de su vaso, Se da el camino, que da tu mano, Tranquilo, evolucionado, Descabando en el escenario, Tráctica, practica, No tengo más, Un espectro en pleno desierto, El hielo se derrite en mi cuerpo, Distancias no cuentan con rocivas, Un espectro en pleno desierto, El hielo se derrite en mi cuerpo. Oh sí, alguna vez fue así, Cuántos años han pasado, Y aún estamos aquí, Historias deliciosas, Como las de un faquir, Al vecino embarcado y materializado aquí, Un deseo, una lámpara, Maravilloso, sí, Todo tipo de experiencias, De los sabios comprendí, Cultivando la paciencia, Nunca se rompen las tablas, Un camino y tu camino, Son una lesión del karma, He afilado mi lengua, Como la novia asesina de Kiwi, He cortado cabezas a machos como Maski, Navegando en la corriente, Protegiendo a este barril, De continente a continente, Un ratito y pensado, Fuera de lo mercantil, Desde Latinoamérica, Nunca se agota el río, Aunque la vida musical acá sea arriesgada, Como Kamikaze voy, Lleva de Granada, Ya pica, Pratica, No te duermas, Un espejismo en pleno desierto, El hielo se derrite en mi cuerpo, Distancias no cuentan corrosivas, Un espejismo en pleno desierto, El hielo se derrite en mi cuerpo, Momento claro, Que va a pasar un día como hoy, El frío me despierta sin ninguna compasión, Preparo mis argumentos con un lapiz y una hoja, Mi amiga es la lluvia que me canta y me moja, Ya se me antoja, Un ritmo dulce como una torta, De esas como las que preparan y una monja, Repartir trajadas por igual, No está mal, Es mi canal, Como llegué también me voy en un local, Es vital que nunca pare de sonar la música, Presente el bajo, Es fuerte, La única palabra como código, Enclave para expertos, Locomotora soy, Pasé y dejé a todos muertos, Te prendí fuego y quedaste como antorcha, En la calle corren llamas como el empresario Rocha, De ahí tal vez te saquen fotos con un celular, Famoso por un día todos te querrán bajar, Suerte o baja, Tu sabía, No se gana un tren, No así, Ni fortuna, Conseguí, Con trabajo, Y es así, Oh sí, MC, Así, Por ti, Por mi sentir, Qué buena, Hoy es un gran día, Y queda mucho por hacer, Prendan todos sus equipos, Hasta el amanecer, La morbosidad no te deja un rato de atraer, Esto no es un accidente, Es mi forma de componer, No hay pecados conocidos, Haz tu lado, Estarte vivo, Cínicos, No son amigos, Desconfianza, Yo no vivo, Escribo, Yo no me privo, Como lo haría un mendigo, Chocar mi copa de vino, Con confianza es un placer, Ser, Es mi forma de ser, Tu bulto te agendíos, Nos impiden comprender, Me sumo al aplauso también para DJ Reina, Y este set list, Presentando Clásicos Inéditos, Estas canciones, La mayoría nunca fueron, Nunca vieron la luz, Así que, Quienes estuvieron ahí, Y tuvieron la oportunidad de grabar, Guarden ese tesoro, Porque es completamente exclusivo, Y si no, Lo pueden ver a través de la transmisión, De Sala SCD, Que en este momento, Está transmitiendo este evento, Bueno, Yo no soy animador, Pero Nalini me dijo, Oye, Tú tienes un programa, ¿Por qué no hacemos algo así, Como una especie de entrevista y cosas? Así que, Yo feliz, Es lo que me gusta hacer, Quiero invitar aquí al escenario, A la familia de Clásicos Inéditos, Que se van a presentar, Esta noche en Sala SCD, A Nalini, A Adonai, Y Lenguadura, Así que si ustedes me ayudan, A llamarlos con un aplauso, Por favor, Yo creo que más fuerte, Sí, Más fuerte, Bienvenida, Bienvenida, Bienvenida Nalini, Gracias por venir aquí, Han pasado varios años ya, Sin un trabajo editado, Podríamos decir, Casi una década, Después de estar dos décadas activa, Desde el debut de Corrosivas, Y mucho más de dos décadas, Trabajando en el hip hop, Abriendo ahí, Espacios, Para que, Bueno, Hoy día pueda existir, Una amplia variedad, De MCs femeninas, Tuviste que estar tú sin tener que ser protagonista, Pero de alguna forma fue un precedente importante para que mucha gente se anime, Y también siga esos pasos, ¿Cuál es el desafío Nalini con este nuevo disco que tienes aquí, a punto de estrenar? Bueno, Hola a todos, ¿Cómo están? Hola, Bien, Maravilloso volver a reencontrarse con toda la gente, Con caras conocidas, Gente nueva, Y yo creo que eso es parte también de juntar las generaciones y volver a reencontrarse, ¿No? El trabajo que estoy haciendo ahora, Tiene que ver también con eso, Se llama Super Sólido, Y esto fue como casi un parto, Porque fueron hartos años también, De poder recopilar, Hacer temas, Estar tranquila, Cada vez que iban pasando los años, Nos vamos poniendo un poco más viejos y ricos como el vino, Y bueno, Y todo ese intertanto, La familia va creciendo, Hay muchos intereses de por medio, O sea, responsabilidades, Y eso fue como aplazando un poco, Poder haberlo sacado antes, Y bueno, Las ganas de poder hacerlo ahora, Este año, Ya todo el trabajo está listo, Hay una, Hay una historia ahí, Una historia de, De apoyo familiar, De evidencia, De colaboraciones también importantes, Y bueno, Está solo de Medina, Está ahí en el disco, Son 12 P's, Chicos, Que vamos a ir sacando de a poquitito, Y bueno, Poder también compartir con todas las mujeres, Que en algún momento, Como bien decía él, Fuimos parte de, De esta historia, Próceres, Quizás un ejemplo, No sé, Pero un incentivo para muchas chicas, Que estaban tratando de hacer música, Tratando de atreverse, No era fácil, Estamos hablando que antes, Había que salir, Y dar la cara a las chicas, Porque, Estaban casi todos en contra, No había muchas mujeres, Era muy difícil atreverse, Sacar la voz, Y también compartir la experiencia, Y bueno, Yo creo que parte del material, Que estoy haciendo ahora, Viene a hablar también, Un poco de esas raíces, De esas historias, Que yo creo que va a cautivar, A muchas mujeres también, Y a hombres, Por supuesto, Qué lindo, Nali, ¿Qué nos puedes decir? Porque, Si bien esos discos, De los que hablamos, Son 20 años atrás, El nicho era mucho más pequeño, Las caras prácticamente todas se conocían, Todos convocaban ahí, En Mapocho llegaban, Compartían, Y bueno, Podían hacer discos, Que podían regresar quizás, Mucho más a las fronteras, Pero, Ya viendo cómo está el hip hop, De nutrido ahora, 20 años después, Con todo lo que hay, Con todas las generaciones, Que se han incorporado, Con toda la madurez, Que ha tenido esta cultura, ¿Qué sientes tú, Que un disco como el tuyo, Puede aportar ya, Lo que es el hip hop chileno, El año 2019, De cara ya, A la nueva década, Al 2020? Puede ser parte, De la experiencia, Del discurso, Un poquito más maduro, Obviamente, Porque ya todos, El agua que ha pasado, Por este río, Tiene harto que decir, Y, Y bueno, Compartir, Como te decía, Experiencias con la nueva generación, Hay muchas chicas, Hay mucho talento, Hoy en día, O sea, Uno levanta una piedra, Y hay hip hop por todos lados, Es impresionante, Antes no había nada, ¿Sí o no? Entonces, Costaba mucho poder sacar una producción, Poder reunirse, O sea, Más que nada, Uno se reunía para intercambiar música, Y hacer crecer este árbol, Y bueno, Hoy en día, Yo creo que esa es un poco, La misión de juntar a estas generaciones, Y poder compartir, Y disfrutar, De lo que se hizo ayer, Y lo que se hace hoy, Perfecto, Detalles más o menos, ¿Tienes visto cuándo podría estar, O cómo vienen, Los detalles más técnicos del disco, En colaboraciones, Producción, O eso se guarda como sorpresa, Para el momento ya de que, Conozcamos este material, Lo vamos a guardar como sorpresa, Porque tú sabes que en este campo, La música es tan difícil, Poder ponerse de acuerdo, Y tener las lucas además, Para sacar una producción bien hecha, Que eso es lo que siempre he querido, Que cada disco, Bueno, No sé si alguien escuchó acá, La mantequilla digital, Sí, Las corrosivas, Sí, Y son discos bonitos, Entonces queremos hacer, Un trabajo bien hecho, Y en unos meses más, Yo creo que ya vamos a poder, Estar dando la noticia, De que este trabajo está completo, Ya, Satisfecha ya después de decir, Por fin está listo, Me ha tomado tiempo decir, Ya, Es el momento, Costó harto, Costó harto, Porque bueno, Entre la familia, Los hijos, Y todas las cosas, Que uno tiene al lado, Y que tiene que luchar, Día a día, Para poder, Hacer lo que a uno le gusta, Para mí es una pasión, La música, El hip hop, Este género, Y poder fusionarlo también, Con otros estilos, Y poder hacerlo en realidad, Poder concretarlo, Que eso es lo más importante de todo, Estamos en el proceso, De la masterización, Y vamos a esperar un tiempo, Que todo se concrete, Para poder darles la noticia, Que va a estar listo, El primer volumen, Que se llama, Super sólido, Y después viene, La super luna, Así que, Ya lo sabe la gente, Que está aquí presente, En exclusiva, Y los que están siguiendo, La transmisión, A través de, El streaming, Por YouTube, De sala, SCD, Concierto, Así que, Esperar nada más, Que venga ese nuevo disco, Esperado, Si ha demorado mucho, Y por lo que tú cuentas, Que es la familia, Mucha más madurez va a tener, Que ya Mantequilla Digital, A principios de los 2000, Nos daban un rap muy maduro, Muy paternalista, Muy, Yo era chico, Lo escuché, Decía, Estos me hacen pensar, Entonces, Yo creo que ya, Con muchos años más, Te hacen pensar mucho más, Y mucho mejor, Es parte de lo que tiene el hip hop, Agradecido de que estés aquí, Y, Y que me hayas invitado también, A este evento, Y a la gente que escuchó, Ahí, Alguien por ahí, Escuché que quería, Algo de corrosivas, Atentos que después, Tenemos una sorpresita también, Con, Una de las reliquias, Que quedaron de la época, ¿Quién sería el siguiente en la línea, Y que pasaría este estrado a conversar? ¿A quién invitarías tú, De tus compañeros, Colegas? Invitaría, Podría invitar a Lenguadura, Pero, Creo que invitaría al Adonai, Porque él tiene mucho que ver, Con las producciones, Gracias a esas pistas maravillosas, Que hizo Camilo Sintolesi, Y Patricio Adonai, Vino Tiro de Gracia, Entonces, Yo creo que él tiene mucho que decir, Para ustedes. Demos la bienvenida entonces, A Patricio Loaiza, Adonai, Con un fuerte aplauso, Para que se motive a llegar, Con toda esa energía que lo caracteriza. Oye, ¿Y sabes qué? Acaba de llegar un premio, Que se va a sortear acá en vivo, Después de la conversa. Víctor Miset, Un excelente diseñador del hip hop, Un aplauso para él. Él retrató a 120 raperos, Eso es un trabajo de chino, Hay que tenerle mucho amor, Y ser muy coleccionista. Así que de verdad, Mi admiración. Eso, Importante agradecer también a la gente Que está presente aquí, Que hace posible que estos espacios vivan, Y que no acabe la memoria, Que sigamos construyendo eso. Adonai, Por favor, ¿Qué pasa al escenario? Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Hola. Hola, Mi nombre es Marío, ¿Cómo estás? Siéntese, Por favor, Ahí, Cualquiera que le... Bueno, Hola, Buenas noches. Ah, Disculpe, Bueno. Nalini quiso que tú pasaras, Porque creo que sería el puente perfecto, Antes de seguir con las entrevistas con la lenguadura, Porque tienes mucho que ver también en la producción, Creo, De tu próximo trabajo también. Ah, También, Sí, Sí, Hay unas sorpresas, Hay de un remix que hizo, Y que vamos a tocar acá, Para ustedes en un ratito más, Y también de otro tema que sale en mi disco, Y que a lo mejor ustedes lo han visto, Que se llama El de Rita se libere, Así que él estuvo participando en coproducción con Chico A, En ese tema. Perfecto. Pato, Tiro de gracias, Ser humano, Decisión, Retorno, Misericordia, Y Pato, Decide emprender otro rumbo. Claro. ¿A qué te ha llevado ese rumbo? ¿Qué nos puedes contar para la gente que nos hemos perdido un poco de esa historia, Que no ha sido tan mediática quizás como lo fue aquel? Un poco, Un viaje sin rumbo. Ya. De alguna manera. Ya. O sea, Estamos hablando de tiro de gracias, ¿no? No, De Patricio, De Patricio que decide tomar su propio rumbo. No, 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 ya, claro. Tuviste post tiro de gracias. Exactamente. Fue una época donde trabajé con la Prole, Que es una banda que hicimos varios reggae, Reggae dancehall. También trabajé con variados músicos que, Ponte tú, En el Retorno a Misericordia tuvieron harto trabajo ellos también, Ponte tú, Como el de la selva. De la selva hicimos una banda con Chicho Espinosa también, Que son los dos músicos que participan en el Retorno a Misericordia, Donde aparece Sueño, La Almohada, Ponte tú, La Almohada es un tema súper orgánico que es, Que, Del, 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 Del Retorno a Misericordia. Pero después de eso, Hay un tiempo que trabajé también con Sonido Ácido. Estuvimos trabajando en vivo sobre todo, Producciones también con Maquiza, Del, Junto en esa época del, Del último álbum que sacó. De Casino Royale. De Casino Royale. Y, Y así, Picoteando por aquí, Por acá. Pero definitivamente, Mi, Mi, Mi nuevo énfasis en la música es ahora. Ahora, Digo, Estoy, Estoy un poco cosechando lo que he sembrado unos tres años ya. Que ha sido, Junto con la incorporación de, 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 O lo último que estoy haciendo con el M5D y los samplers. Vamos a tocar eso, Algunas cositas de eso. Tengo, Tengo entendido que viene algo. Claro, Claro, Claro. Entonces, Ahora estoy ubicado en un estudio, Produciendo, Estamos haciendo hartas pistas, Pero al mismo tiempo, A pedido, ¿No? Haciendo los trabajos a pedido. Y, Y feliz. Feliz de estar aquí en el escenario nuevamente, Porque para mí sí que es mucho tiempo de no haber estado en escenario. Porque el trabajo que, Que me dediqué a hacer, Es además una perfección de lo que uno hace en el estudio de grabación, Que es un laboratorio. Entonces, En este intertanto, No solamente he seguido produciendo, Sino que ahora mezclo, Mezclo y masterizo, Que son dos trabajos un poco específicos, Bien específicos dentro de hacer un disco, Pero súper importante, Y que cada, 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 Cada uno de estos trabajos tiene, Tiene toda una ciencia detrás. Entonces, Mi camino ha sido como de, De eso. Y ahora, Volver a, A, A producir cosas, Ya propias, Nuevas pistas, Ah, Que hasta ahora, Pero ponte tú en el caso de, De los, De los, De M5D y los samplers, Ahora lo que voy a hacer es que vamos a tocar una pista de ellos. En la cual yo estoy produciendo, Y, Pero en el fondo la pista es de ellos. Entonces, Eh, Hago toda esa gama de trabajo, En, En estudio, Como, Desde la producción que es como ver hacia donde va la dirección, De un trabajo, De un, De un trabajo musical, Y luego, Eh, También involucrarme en la parte creativa. Eso es importante porque, Bueno, Tu participación con Tiro de Gracia, Definitivamente como decía el análisis, No hubiese sido por, Por tu labor junto con la de Camilo, En la producción probablemente ellos no hayan sido el hit que fueron. Y lograron que hacer que del hip hop salga algo que fue fenómeno masivo, No solamente para la música chilena, Sino que latinoamericana. Con el tiempo, Con el tiempo me he dado cuenta que esto es una gran cadena, En el fondo, Eh, Cae un, Cae un dominó, Y luego caen otros dos, Y luego van cayendo así una cantidad. Entonces, El poder medir cuál fue la influencia que uno pudo haber tenido, En una serie de eventos musicales, En este caso de Chile, En este caso de Chile, En este caso de Chile, Es increíble porque, De personajes musicales musicales que después de ese evento hemos hecho muchas otras cosas. Claro, Claro, Ya con Decisión con Los Tiros, Que es otro disco emblemático, Y que ahí ya tu labor en la producción fue completa. Ahí ya... No, Mira, No creas tanto, Porque ahí también hubo un trabajo que se hizo en Nueva York, Y que participó muy fuerte el Doc Rodríguez. Claro. Y también arreglistas y cosas así, Pero digamos lo que es la producción musical, Los ritmos. Fue todo un trabajo, Claro, Pero en el caso de los ritmos, Sí, Los beats. Fue... Y es un disco que suena muy, Muy hip hop, Que era como el desafío con aquel disco. Era el desafío, Sí, De hecho, Cuando vino el... Muchos extranjeros hablaron muy bien de ese disco, En el sentido de que no sabían que había hip hop de ese nivel acá en Chile. Y después ya con Retorno a Misericordia, Como dijiste, Viene con otros tintos un poco más orgánicos, Entonces en el fondo, Haciendo la escala de tus tres discos más emblemáticos, Se puede decir que hay variedad, Que hay riqueza, Que hay pop, Que hay boom-bap estricto, Y que hay también curiosidad de explotar. Y yo creo que eso ha madurado igual para que lo que venga ahora Sea un poco lo que ha decantado ya toda esta parafernalia que fue, Exacto, Sí, Muy interesante. Entonces esa mezcla se ha generado hasta ahora. Yo feliz de escuchar mezclas, Porque ya tan estricto, Tan así, Bien, Tiene que existir. Pero también la mezcla es algo que se tiene que dar, O si no, No estaríamos en un mundo globalizado hoy en día, O sea, Es un efecto, No sé si es un efecto, Una causa, O el mundo quiere participar. Yo cuando estuvimos haciendo el ser humano, Me acuerdo que había, Estaba saliendo el world music, Digamos, El concepto world music, Porque aparecían árabes haciendo una especie de hip hop, Y mezclando con pistas, Y en los 90 recién se estaban haciendo las primeras como electrónicas fusionadas, ¿No? Con otro elemento, El trip hop y todo eso, Dio paso hasta world music. Y yo también metí en el ser humano, En sombra chinesca, Ponte tú, Esos cantitos chinos, O la misma, La misma que tomamos de acá, De la zona de América Latina, Los iapus, Por ahí están ahí unas cositas escondidas, Todo el rato, Entonces en el fondo, Creo que el éxito de alguna manera fue porque lo mezclamos con esta tierra que tenemos acá, De aquí salió y fue bien honesto en ese sentido. Es una excelente noticia, Por lo menos para mí, Me imagino que la gente que está aquí, Que ya volver a verte, Reencontrarte con la música, Con proyectos que te llamen a volver a crear, A echar a andar la imaginación, Y los amigos, Y los colegas que estamos en esto, Y que uno ve que está grande, De verdad que aquí el movimiento, Creo que no se ha mostrado, En su totalidad, A la mayoría de la gente, La gente que nos gusta más la música, Somos los que estamos viendo por aquí y por allá, Y que en verdad, Wow, Yo creo que tiene que haber una explosión atómica luego acá en Chile, Pero de buena música, De harto hip hop, De harto, Está ahí, Está moviéndose, Bueno, Allá vemos como la gente está comenzando a salir y ya caen más, A México, España, Exactamente, Bueno, Están conectando el mundo, Los raperos de Chile, Sí, Wow, Está súper, Súper, Es todo un estilo, Entonces yo veo algo bonito, Yo veo algo bacán, Y me quiero subir, Eso, Eso es, Tal cual, Va el tren ahí, Lo veo, Entonces estamos ahí, Pero es que en el fondo no es subirse, Sino que es hacer, Yo creo que es la magia, Ser proactivo, Ser, Uno ve cosas que a uno le gusta, Y uno dice, Ya, Pero yo también quiero hacer eso, Probar, Por lo menos, Si lo hiciste cuando no tenía por qué pasar, Cuando todo estaba under, Cuando no había esa proyección, ¿Por qué no ahora que ya está un poco todo más armado, ¿No? Se agradecería mucho esa influencia con esa riqueza, De cara a esta nueva década que ya nos espera, Así que, Wow, Bacán escucharte, Pato, Gracias, Gracias, Y quiero que tú, Por favor, Le des la bienvenida a nuestro próximo entrevistado, Que es alguien que también conoces muchísimo, Que ha visto su evolución desde el principio, Y que sería muy bueno que tú lo presentes, Amador Fabián Sánchez, Eso, ¿Dónde está Amador? Lenguadura, Lenguadura, Aca Lenguadura, Lenguadurrap, Old school vos cabros, Allá por favor, Lenguadura, Bienvenido, Gracias, ¿Cómo estamos? Bien, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Está bien, ¿Cómo están los chiquillos? Hoy día venía caminando en la calle por el centro, Y de repente veo ahí, Raperos, Como siempre, Lenguadurrap, Porque caminaba rápido este rapero, Y yo, No te vayas, Lenguadurrap, Nos vemos hoy día, Bueno, Nos vimos, Ya estamos acá, ¿Qué tal todo, Lenguadurrap, ¿Cómo va? Bien, 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 Hay varios hitos que celebrar hoy día, Aparte de estar con los cabros acá, Estar con el pato, ¿Cachai? Un honor volver a, Hace tantos años que no tocábamos juntos, Porque, Eh, No, Nunca lo habíamos puesto así de acuerdo, Para toparlo en una fecha, Él estaba con sus cosas, Yo con las mías, Y ahora estamos, Va a ser el primer show de, ¿Cuánto tiempo más o menos que lo tocábamos juntos, Pato? Como unos 10 años, 2005, 2005, Y eso, Y aparte, Este año, Cumplió 20 años la decisión, El 4 de octubre, Creo que fue la época que se lanzó, Y aparte, Mi single, Ahora solista, Cartoon Inmigrante, Cumplió un año este mes, Así que, Hay varios hitos que se han ido escribiendo, Y, Y qué mejor que, Estar con todos ustedes acá, Y celebrarlos, ¿Cachai? Eso es, Efectivamente, León Gua, Me acuerdo cuando salió Cartoon Inmigrante, Te invité al programa, Estuvimos conversando, Y ya empezabas a decir, Mira, Tengo mucho que decir, Tengo algo que decir, Y ya se empezaba a ver un nuevo disco, Que ya ha tomado forma, Creo que se ha ido, Reconceptualizando un poco la idea, Ya estás con un sello, Ya has sacado una serie de sencillos, Y videos adelantando, Y, Y, Y está claro que ya esto viene, ¿Cómo ha venido? Porque te he visto muy activo, Con ti y Reina, Presentándote en distintos lugares, Viajando por Chile nuevamente, Volver a, A encontrarte con eso, Que, Que no tenía por qué parar, Eh, Claro, Lo que pasa es que, Mira, Eh, Yo no pensé que, La recu, Esta repercusión, Después de, 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 De este último quiebre, Que, Que pasó un tiro de gracia, ¿Se separaron? Sí, Sí, Eh, Uno, Uno por ahí, Funó a, Uno por ahí funó a alguien, No sé quién de los hueones fue, Entonces, Bueno, Eh, Que no salga de acá, No, No salga de acá, Que le voy a ir, Y le voy a ir a pegar, Uno que usa el gorro para el lado, A mí me, Como si lo pillan, Me dicen, Eh, Bueno, No sabía que, Iba, Este viento iba a ser más favorable a mí, No, Nunca me lo tomé, Que iba a ser, Están a favor, Estoy con un sello ahora, Que es el mismo sello que está, Jorge González, C-Funk, Eh, También están los tres, Grupos de Hip Hop que ya tenía, Oye, Usó el nombre, Algo que decir, Me di cuenta tiempo después, Sin querer, Y, Tuve que retomar el nombre del disco que iba a lanzar hace años atrás, Pero como me, Yo tengo una enfermedad, Y todo el cuento no lo saqué, Y retomé el nombre de ese disco, Para, Como que ya la gente ya lo ubicaba un poco, Así que ahora estoy en eso, Pues ya haciendo los últimos detalles, Junto con el G-O-N-Z-O, Mi hermano El Gonzo, Para que este disco salga, Si os quiere ya, Septiembre, Octubre, Ya esté en vinilo, Un cassette, Un compact, Bien, Bien, Bien para los coleccionistas, Para los Víctor, Que están ahí presentes, Claro, Lengua, ¿Qué trae este disco? Bueno, Va a ser un disco lengua dura, Decisiones, Un disco que tiene mucho tuyo, Que cumple 20 años, Que no deja de ser un ciclo, Que 20 años después ya salga, Un disco por fin tuyo, Editado profesionalmente, Que tiene de mí, Tiene todo de mí, Ahora tiene todo de mí, Porque ahora ya, Me volví gigante egoísta, Y no comparto el micrófono con nadie, ¿Veis? Entonces, No, No, Pero, O sea, Igual lo comparto, Lo comparto con mi hermana Flor de Rap, Con el NFX, Con el Jimmy, Con la Sol, Y con la Día y Reina, Con el Gonem, Y más que solitario, El nombre, El título más que nada, Porque estoy bien acompañado, Con la Sol, Estoy súper bien acompañado, Entonces, Lo importante que, Ojalá que la gente, Así como vaciló la decisión, Que ya más o menos sabe del concepto, Desde el viaje sin rumbo hasta hoy, De lo que yo rapeo, Y yo no soy el arrocito, Ni el acompañante de nadie, Yo también soy un MC, Soy un rapero, Que estoy desde el año 1993, Haciendo rima, Y eso, Que la gente, Ya, Ya no me, No me digáis viejos, No me caigáis, ¿Estamos todos jóvenes acá? No, Sí, Y eso, Y para mí, ¿Sabés qué? Otra cosa, Y quiero que te den un aplauso fuerte, Y lo digo públicamente, Es un honor, Para mí, Estás tocando con la Nalili, Porque, Chiquillo, Yo, Fue la primera rapera que yo vi, La primera rapera, Es la primera rapera, Representando, Yo se lo dije ahora, Para mí, La Nalili es como África Gambata con ovario, ¿Cachai? Entonces, Hay que tener un gran respeto a esta mujer, En serio, Se lo digo así, Sinceramente, Porque fue la primera rapera que yo vi, Entonces, Eso, ¿Cachai? Sí, Yo creo que este disco, Tiene una, Es una radiografía, A una sociedad, Chilena, Que muy poca gente, Se ha tenido los huevos, Por así decirlo, En, En mostrarla, ¿Cachai? Me he ganado mucho hate, Mucho mala crítica, Pero yo sé que es una jugada, Súper arriesgada, Pero hay que hacerla, Porque, Nosotros como sociedad, Tenemos que saber autocriticarlo, No estoy diciendo que odio Chile, Odio mi país, Estoy diciendo lo que tiene de bueno, Y lo que tiene de malo también, ¿Cachai? Así que yo creo que, Eso es el, El concepto general del rapero solitario, Es una radiografía, A nuestra sociedad, En el año 2019, ¿Cachai? Así como lo hice el 97, Así como el año, Que ya tenemos todos whatsapp, Que todos tenemos celulares, Y que tenemos tanta información, Pero a veces, Lo sentimos tan, ¿Cómo te puedo decirte? Tan indolentes, ¿Cachai? Con el racismo, Con el clasismo, Que todavía, Desde el día de hoy, Y muchos me dicen, Oye, Pero, ¿Por qué cantáis de los inmigrantes, Si el chileno toda la vida ha sido racista, Siempre ha dicho, Negro, Culeado, Que la hueá, Que la hueá, Es que por eso, Tenemos que cambiar eso, Cabro, Tenemos que aprender que Chile, No es un pueblito chiquitito, Somos un país grande, Y quizás ha llegado mucha gente, A mirarnos nosotros, Y que tenemos que aprender de ellos, ¿Cachai? Aprender de ellos, Y crecer nuestra mente, ¿Cachai? Eso es lo que, Mi disco, El aporte a la sociedad, Que quiere hacer, Lo que yo uso en el rap, Es ser un aporte a la sociedad, Una radiografía, Para que todo, Como decía el chollín, Hagamos un striptease, Pero no un striptease de la ropa, Sino que un striptease de nuestra alma, ¿Cachai? Eso para mí es el rap, Esa interesante lengua, Y que bueno, Que bueno que plantees también, Cuáles son tus colaboraciones, Que ves que estás ahí también, Con la gente más nueva, Que en el fondo, No eres un rapero de estación, Ni de época, Sino que estás ahí, Al corriente, Y que la gente te valore, Como ha sido aquí testigo, Te reconoce mucho la influencia, Así que, Estamos en la espera nomás, De un rapero solitario, Que salga todo bien, Que te siga yendo bien, Que este espíritu creativo, No se detenga más, Que no haya más excusas, Que sirva para seguir educando, Como nos educaste a muchos de nosotros, Y puedes seguir educando. Gracias, 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 Espero que la gente, Siga apoyando, Así como me apoyó en Tiro de Gracias, También apoyen este, Este proyecto, Por así decirlo, Solista, Y que eso, Que la gente todavía, Esta gente que está acá, Hermosa, Que se agradece, Que todavía crean en el hip hop, Estando acá, Nosotros, Seguimos dándole nuestra alma, Porque ustedes están acá, ¿Cachai? Haciendo el strip tips, Como le decimos, No, A pelotarlo, Ni hacer baile del caño, Sino que, A contar nuestra, Nuestra realidad, Que es su realidad también, Cabros, ¿Cachai? Es la realidad que ustedes palpan, Cuando van en el metro, Cuando van en la micro, Cuando pescan el whatsapp, O leen el facebook, Es nuestra realidad, Nosotros somos, Nosotros somos poetas, De este circo, ¿Cachai? De este circo, Que es un sistema, Que es desgraciado, Y que tenemos que saber, Estar preparados siempre, Si no, Los pasa por arriba, Y los destruye, Así que, Eso es el rap para nosotros, Para mí, Y para todos los que estamos acá, Oye, Continuando con el programa, De esta noche cargada, De rap, De nostalgia, Pero también con mucha sorpresa, Mucha novedad, Corresponde el lanzamiento, De alguien que, Si bien no compartió, Generación con ustedes, También tiene mucho que decir, Y viene con un disco llamado, Ahora o Nunca, Así que, Quiero que recibamos con un fuerte aplauso, A S. Vera. Hola gente, Buenas noches, ¿Cómo están? ¿Están cómodos? ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Sí? Excelente. S. Vera, Rapero oriundo de Buin. Claro, En estos momentos, Vivo en Buin, Me crié en la Florida, Hace un año me mudé a Buin, Ahí está la cosa, Hoy en día. Ahora o Nunca, Viene este nuevo disco, ¿Por qué Ahora o Nunca? ¿Por qué Ahora? Porque ahora, Decidí enfocarme en mi música, En el talento que tengo, En la creación musical, Creo que dejé pasar mucho tiempo, Muchos años, Tengo 37 años, Y hace mucho tiempo que hago música, Y nunca fui profesional, Nunca me enfoqué, Siempre me gustaba hacerlo, Me apasionaba, Pero no me enfocaba, No era estricto, No era constante. Claro, Tu primer trabajo, Ya data de una década atrás, Publicado, ¿No? Claro, En el 2009, Publiqué mi primer álbum, Que se llama Debutante, El cual, Me hice yo la música, Lo escribo, Lo canto, Me creé una carátula, Lo grabé en mi pieza, Con un sonido pésimo, Pero marcó una etapa en mi vida, Una historia que igual puede compartir muchos artistas también, Que entienden la necesidad de sacar ese primer disco, Ese debutar, Es decir, Ya lo hice, Ahí está, Ahí debute, Como sea, No sé, Pero ahí está, Y ya 10 años después, Ya con ahora o nunca, Diciendo ya, En serio, Igual, Tiene sentido mucho lo que tú nos dices, Porque bueno, Si vemos a estas figuras que han estado muchos años también, 37 años, No es una edad también para decir, Ya pasó la vieja, Antes quizás uno miraba, Decía, Oh, Ya los raperos de 30 ya están obsoletos y nada que ver, O sea, Quizás donde hay más riqueza y más experiencias que contar, Es estas nuevas edades que ya se van tocando. Sí, La verdad es que las generaciones, O sea, Está todo muy moderno, Yo, El clásico de los 90, Que el cassette y toda la onda, Para mí es la época dorada, Pero también me sabía adaptar a la modernidad, Y me gusta, Por eso trato de, De, De innovar, De traer algo más fresco en mi álbum, Siempre manteniendo esa esencia del hip hop clásico, Tuvo otro álbum en el remedio que se llamó Renacer, Eh, El cual también lo saqué, Quedó ahí, Ahora este año le hice un relanzamiento en enero, Y ahí le tomé el gusto y dije, No, No, Dije, No puedo dejar de pasar más el tiempo, Y no aprovechar la música que tengo, Y, Y todas estas ganas, Así que me enfoqué, Me enfoqué, Me empecé a presentar en vivo, Empecé a buscar eventos, Me empezaron a invitar, Me, Coincidí con el Marcelo Diak, Que me dijo que estaba trabajando en el estudio 214, Ahí en Ñuñoa, Eh, Fui y grabé un tema, Otro tema, Otro tema, Y resultó en este álbum, No habro nunca, ¿Qué es lo que nos encontramos de, De severa ya a esta edad, En este disco, ¿Qué nos puede aportar? Bueno, Hay vivencias personales, Hay un mensaje positivo, Eh, Como, No te rindas, Eh, Este, Este es mi momento, Eh, Llego a reclamar mi puesto, Y creo que, Que con mi música, Eh, Soy un aporte al movimiento, Me siento un aporte al movimiento, Me gusta ir a una radio, Participar en una locución, Hablar de música, Educar a generaciones más jóvenes, Enseñarles que, Que este joven de New York, Que este Lander, Que este Fan Master Flex lo escuchaba yo, Que, Etcétera, O de los grupos chilenos, Eh, Me gusta, Me gusta poder, Transmitir eso, Y, Y educar a, A generaciones más, Más, Más nuevas, Transmitir y transmitir mis vivencias también, Y que, La gente me diga, Oh, Es que me llegó tu tema, Me siento identificado, Y, Que buena la música que estáis haciendo, Creo que, Que tengo alto aporte, Que dar todavía. Es bueno, Y, Creo que eso pasa a ser un poco lo más gratificante, En un mundo, Que si bien el rap, No, No hace, Millonario a nadie, Pero, Pero, Otro tipo de riquezas que, Que está bueno, Eso que se mantenga, Y que uno esté claro, Cuál es la influencia que pueda tener. Así es, Para mí, Eh, Ya, El tener esta fecha, Y, 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 otra gente que me asesora, como el Tote, el apoyo de mi pareja, de mi familia, que mis hijos me vean, que ahora puedan estar viendo la transmisión en vivo en su casa y digan, bien, mi papá está ahí. Eso para mí vale mucho, vale mucho. Yo sé que todos necesitamos comer, pagar las cuentas y todo, es parte de él. Pero para un músico también la satisfacción de que te reconozcan el talento y el trabajo que hiciste en el estudio, o toda la gestión que tuvimos para hacer para estar nosotros aquí, también es satisfacción. Qué bueno. Me dijiste algo que igual me quedó dando un poco vuelta al principio de la entrevista, que es, me alejé, como que vengo un poco a recuperar cuál es mi lugar y que me he dado cuenta en varias entrevistas que he podido hacer que pasa eso, que quizás llegue una edad y que factores como la familia o el trabajo o lo que es socialmente correcto que te exige la sociedad, saca mucho al rapero de su nicho, pero quizás ahora uno está mucho más consciente de que no, pues ¿por qué? Quizás, ¿en qué momento estoy perdiendo esta batalla al sistema que en algún momento todos tuvimos un fuego incendiario contra él? Claro, es como no darte por vencido. Yo creo que a lo mejor dejé pasar años o tiempo, pero la llama siempre está, la llama está dentro, al escuchar un beat, al escuchar de rapear a otra persona, al ver a otro artista, al ver sacar un disco y sentirse orgulloso por otra persona. Eso hace un músico, buen músico, te hace ser leal con tu creencia y todo. O sea, apoyar a la música chilena, ver cómo salen raperos nuevos y son súper buenos, ver cómo raperos como los chiquillos tienen nuevos proyectos, eso mismo a uno lo motiva y a mí me inspira para yo también hacer música. Perfecto. Como conclusión, para los cuatro que están aquí, no deja de ser lindo, bueno, todos son padres, madres, todos tienen descendencia, a ver que le pueden transmitir eso, como tú decías, Sebastián, a tus propios hijos, de decir que sí, tengo una mamá, un papá que le gusta rapear, pero que no fue una moda de los 20 años, no fue una moda de la adolescencia, que están aquí ahora, todos ya en un umbral medio cuarentón, un poco menos, un poco más, pero están aquí, ¿cachai? Y ya con hijos grandes que pueden ver eso y con una influencia quizás mucho más positiva de lo que uno pudo ver a través de sus propios padres, que a lo mejor están con otro chip de trabajo o de otra mentalidad, ¿no? De que se pueden morir trabajando en otra cosa que no te guste sin cuestionártelo. Ahora es el momento de plantar otra semilla. Generalmente, ¿ustedes cómo lo ven? Yo creo que la convicción de cada persona es la que lo lleva hacia adelante, a ser lo que uno es hoy en día. Y partiendo de esa base, por algo estamos acá cada uno, y por algo salen y salen artistas que no se les apaga la llama, ¿ya? Yo creo que ese trabajo que uno va tomándole cariño, cultivándolo a través de los años, trabajando mucho, poniendo todos los sentidos, toda la fuerza, la esperanza, y además sabiendo que uno es, por ejemplo, los que tenemos hijos, somos un referente para ellos. Entonces estamos dejando un legado increíble, maravilloso, de música, de conocimientos, de enseñarles las herramientas para que ellos se puedan defender en la vida. Y qué más lindo que con la música, sea hip-hop, sea pop, sea lo que sea, ¿ya? Todo nos lleva a un mismo torrente. Y eso es maravilloso porque nos encontramos después con las nuevas generaciones y tenemos tanto que agradecerles a ellos, porque ellos rápidamente aprendieron todo lo que a nosotros nos costó años. Entonces, un aplauso para ellos porque tenemos mucho que aprender. Oye, interesante igual la pregunta porque estamos en tiempos en que se permite, se permite, están las herramientas, están las herramientas y están disponibles. Entonces, el ser humano que hicimos pasado la mitad de los noventa, está hecho con unos samplers, que eran unas máquinas que en verdad pocos sabían usar y había que estudiarlas. Ahora, igual hay que estudiar un programa, pero digamos que son más universales. No había ni manuales. Claro, los manuales están ahí en inglés y... En chino. Y no descargables, y no descargables, claro. No, pero está bien, es parte del signo de los tiempos y yo creo que hace 20 años se hacía música diferente a la de ahora por una razón bien. El medio ambiente es diferente, la forma de relacionarse es diferente. Entonces, hoy día tenemos mucho más producto... Mira, de todo tipo. Veo que hay mucho de todo. Veo que en verdad hay para todos los gustos y eso es bacán. La globalización, internet y todo eso. Hacer la herramienta, uno ya en verdad ni siquiera tienes que tener grabaciones. Tú puedes estar haciendo en vivos todo el rato y fristaleando y ya tenés gente siguiéndote, sin necesidad de grabar nada. Sino que haciendo tu vida, ¿cachá? Entonces un poco se transforma la cosa, pero yo siento que hay que tener cuidado, un poquitito cuidado, pero yo lo que siento que hicimos con la honestidad queda para los hijos. Eso es lo que queda para los hijos, como la honestidad con lo que uno puede hablar y entender la vida y hablar y hacer el arte con esa honestidad. Eso es importantísimo. O sea, enseñarle valores, pero ¿cómo le enseñamos valores sin ser uno cínico consigo mismo? Claro, o teniendo tan maquinado todo, porque todos tenemos el cerebro súper hiperdesarrollado. Ahora, hoy en día, nadie puede decir, oye, la inteligencia es solo para algunos. No, la inteligencia es para el que en verdad quiere aprender y desarrollarla. El que no tiene inteligencia es porque no la ha querido desarrollar, de alguna manera. Claro, claro. Entonces están las herramientas, los softwares están hechos para que los entiendan cada vez más chicos la gente. Entonces yo creo que hay que tener ojo con eso. Yo creo que son tiempos peligrosos, de alguna manera. En serio, en serio. Ocurren muchas cosas. Y un punto súper importante que dijo Lengua, que la honestidad en el fondo te ayuda a lidiar con la indolencia que existe hoy en día. Como que en este caso del hip hop, el arte musical, pero el hip hop principalmente, a marcar esos puntos. Marcar esos puntos de indolencia y decir, oye, pero esto no puede seguir pasando. ¿Por qué? ¿Y por qué esto otro también? Entonces, yo tengo mucha fe en el ser humano. Pero en el ser humano, en verdad, hay que tener fe y esperanza, creo yo, porque si no, nos vamos a la mierda, loco. Nos vamos a la mierda, en serio. Eso es lo que he descubierto yo ahora último. Yo creo que eso tiene que ver con mi regreso a la música. Tener esa cuota de esperanza y decir, oye, que el hombre puede despertar. Y yo, que estamos vinculados con el arte, yo trato de que entre nosotros digamos, oye, ya, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no hacemos un tema de esto y de esto otro? Dale, hay que seguir siendo honestos, yo creo. Uno de los proyectos que me comentaste, Pato, al principio de la entrevista es con M5D y los samplers. Estás presente aquí, no queremos desordenarnos mucho más allá del programa, así que también quisiera invitar a Óscar a que nos pueda venir a contar. Primera persona en qué consiste este proyecto y esta reaparición también de M5D, que igual no deja de ser interesante. También resistente, hola. Resistente, exponente de la misma época dorada que reconocemos como el hip hop chileno. Así que, por favor, cuéntanos un poco. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Bien, sí, ahora mi vida musical tiene un nuevo aire, especialmente volví con músicos, tengo a disposición buenos músicos. Además, la suerte de que ahora me produzca Pato, Adonai. Es un gran logro, es un gran orgullo el poder participar, el poder crear con alguien como Pato, así que feliz. Y con la banda también, ahora les voy a mostrar un poquito de lo que estamos haciendo. Ya, perfecto. Nos guardamos la sorpresa entonces para cuando nos toque la presentación, de saber en qué consiste esto. Creo que queda mucha interrogante, qué ha sido de la vida de cada calambre, después de sacarse el calambre encima y empezar cada uno por su cuenta. Son varios años que estuvimos creando juntos y ahora da espacio como para que cada uno haga sus proyectos individuales, desarrolle más sus proyectos individuales y que vaya fluyendo. Eso es lo principal. La verdad es que yo como productor musical de calambre siempre seguí con la inquietud de desarrollar la parte musical de la banda. Entonces, aparte de ser voz, también tenía ese rol que ahora lo logro desarrollar de mejor forma con músicos, porque es otro cuento, es un mundo totalmente distinto y el lujo para uno que creció cortando samples y grabando desde la cinta. Esperemos entonces ya ansiosos a conocer de qué trata ya en detalle este nuevo proyecto y un gusto verte activo participando y con esa energía. Quiero a la gente pedirle un fuerte aplauso para todos estos exponentes que nos vinieron a compartir un poco de lo que están, de lo que han sido y que los ha llevado hasta este presente. Tenemos unos concursos, pero nos vamos a esperar un poco más porque este show ya debe continuar ahora ya. Así que damos por inicio entonces a Clásicos Inéditos. Dime. ¿O hacemos el concurso? ¿Concurso? ¿Quieren premios? ¿Sí? ¡Sí! Eso, helada, igual. Cortesía de Nalini tenemos una de las que deben ser, si no es la última, una de las últimas copias selladas del álbum Destino Invisible. Los que saben el valor de esto están claros más o menos de lo importante que es. Podemos, a ver, ¿qué se te ocurre a ti? Puede ser Molly Estrella. ¿Alguien sabe de qué trata ese tema? ¿Alguien sabe de qué trata ese tema? Lindo. Ya. Ahí está. Señor, venga a buscar su copia selladita para la colección. Y el nombre del disco Destino Invisible es en honor a mi hermana. ¿Ya? Mi hermana ya no está. Es un homenaje para ella. El destino es invisible y siempre nos acompaña. Qué lindo, qué lindo. Atrás, aquí en pantalla, tenemos una ilustración muy connotada que salió el año 2013 y representa 120 personas que han sido muy influyentes en la historia del rap chileno. El autor está aquí presente, es Víctor Mises, quien trajo una copia impresa de una edición limitada que hizo en aquel entonces. Al primera persona que me diga cinco artistas que aparecen en este cuadro, se va a llevar una copia. No, no está. Otro. Se parece. Otro. ¿Quién da cinco más? Es fácil. Ahí. Por ahí ya, a ver. Una experta. Bravo. Bien. Y lo bueno que tuvo 50-50 ahí, así que está muy bien. Y Reina, pasa a buscar su copia ahí con Víctor personalmente. Ajá. Ya. ¿Algo más que regalar, Nali? Nos llegaron todos los regalos, pero viene la segunda versión. Así es que tienen que venir a ver a nuevos artistas de la vieja escuela, que van a venir a refrescar con cosas nuevas. Y ahí van a venir otras cosas autografiadas, otros discos inéditos. Así es que esperar. Eso. Y lo invito a darle también un aplauso a Víctor, que se mandó ese tremendo trabajo. Y que si quieren adquirir uno, le pueden preguntar directamente también a través de sus cuentas. Lo pueden seguir en Instagram. Trajo otro para regalar. Ahora, amigo, revita de nuevo. Hay varios, hay varios. Ya, pero ¿qué rapero no funado aparece? Ese es un concurso más mejor. ¿Qué rapero no funado aparece en ese...? Ya, está bien. Se la merece, se la ganó. Hizo todo. Fuerzo. Vamos. Se lo ganó, se lo ganó. Bueno, bueno. Y bueno, yo agradezco a la gente por la atención, el cariño que le han dado también a los invitados. Y eso, ha sido una rica experiencia poder compartir con ellos, con ustedes, esta sesión íntima. Está bueno que se hagan estas cosas así y ojalá se repleten más y que sean más continuas. Así que, muchas gracias. Yo me despido, los dejo con los artistas y los encontraremos por ahí. Escuchen mi programa todas las semanas en Radio Chile y síganos a la celda de Bob.cl. Un gran aplauso para el programa del rap nacional. Él tiene mucha información, así es que no dejen de ponerlo. Y ahora viene el show. Hola gente, buenas noches. Como ya saben, ¿cómo estás? Manos arriba, eso. Vamos por el hip hop, hip hop chileno. Aquí celebrando. Hoy día les voy a presentar mi álbum, mi nuevo álbum Ahora o Nunca. Fueron meses de trabajo. Empecé en noviembre del año pasado, conexión con Marcelo Diak en el estudio 214. Así que vamos a empezar el show. Póngale play. Les voy a hacer una introducción con un tema de mi álbum anterior como intro y después seguimos con el show. Así que vamos, póngale play DJ. Y dice, para ti que te gusta la generación de los noventa, los clásicos, ahora o nunca, clásicos sin éxito. Y dice, soy hijo del cassette. Rebobinando cinta con el lápiz pasta y plumón con tinta. Si en cassette no basta, una larga lista. Fotocopio la carácter, uno más se alista. Hijo del cassette. Rebobinando cinta con el lápiz pasta y plumón con tinta. Si en cassette no basta, una larga lista. Fotocopio la carácter, uno más se alista. Pa' la colección que guardo en el cajón. Aprendiéndome los nombres de su mejor canción. Bacán en los noventa, la generación. El personal, las pilas, la locomoción. Use bototo amarillo hasta la graduación. Con la bolera de los gudan bajo el polerón. Con capuchón, XL pantalón. Tupac y Notorious causan sensación. Los momora de Poundry man con precisión. Se acelera la acción, se hicieron mi adicción. Estaré en la esquina, a la adrenalina. Registro con mina, dos lucas más quinas. Esta pista me alucina mientras viajo en el metro. Fuego hacer limusina, recato un sample bueno que luego se cocina. La ciudad me susurra, me habla con bocinas. Me cierra el ojo en cada esquina. Rima va con vaselina. Afiladas, platinas, anchas, pretinas. Niños con golosinas, con drogas alucinas. En TV que me anima, lo grabo en VHS. Estilo se combina, el repertorio crece. Al viejo del bio, bio, le llega música, parece. Hay muchos grupos buenos que luego desaparecen. Respeto se merece, el palacio se remece. En este disco ese crece, pese a los comentarios. Por adversario, otro aniversario en mi vecindario. Con clásicos originales de los noventa, soy emisario. Porque soy hijo del cassette, rebobinando cinta. Con el lápiz pasta y plumón con tinta. Sin cassette no basta, en una larga lista. Fotocopio la garátula, uno más se alista. Hijo del cassette, rebobinando cinta. Con el lápiz pasta y plumón con tinta. Sin cassette no basta, en una larga lista. Fotocopio la garátula, uno más se alista. Ya, eso fue, hijo del cassette, you know. Gracias, buenas R.S. ahí juntando los cassettes, mi bro. Ya, eso fue la introducción. Y ahora empezamos netamente con lo que es mi nuevo álbum, Ahora o Nunca. Esto se llama La Curva de la Muerte, desde la Florida, y dice. Llegando sin respeto, más kilómetros por hora Sobre el rudo pavimento, un plan contra los pensamientos. Solo vivo el momento, sangre mezclada, concebente. Hambre de rabia, lo que siento. Como acelerar a fondo, con truposte me reviento. Y no se invento desde lejos, siento un choque. Me preparo, voy al choque, entre un bosque de personas. Un fallecido y dos personas lesionadas, impactadas. En Santa Raquel con general, arriagada. Veinticuatro paraderos y los involucrados se escapaban. Con armas de fuego, tenía que lo intimidaban. A la danidad de la disco, dos rivales se encontraban. Estaban jugando con sus vidas, mientras la muerte rondaba. Y tregua no daba, un joven su tumba acaba. Sangre hirviendo como lava. Hay falso respeto y una meta que se clava. Se tentaba y esforzaba. Adicción a la adrenalina, a medida que aceleraba. Este relato no termina como algunos esperaban. Yeah. DJ Ryder, en la casa. Desde la curva de la muerte. Desde la curva de la muerte. Y dice. Al mismo tiempo en el barrio se traficaba, se robaba, se vacilaba y se escuchaba. De fondo una baliza, una densa brisa. Con olor a quemado, una barrera hecha a tizas. Otro auto destrozado. Otra víctima de risa en el lugar indicado. No para el tráfico ni la piratería. Tranzas fuera de la botillería. Machete, consumo de noche, de día. Inhalan porquería. Toda la semana, historia repetía. Dinero se perdía. En busca de anestesia para la melancolía. Camino por tiniebla, sucia melodía. Noches que pasaron en la comisaría. La conciencia les decía que no se repetiría. Yeah. Desde la curva de la muerte. Relato callejero. Camino por tiniebla, sucia melodía. Ajá. DJ Ryder en la casa. Yeah, 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 yeah. Ajá. Desde la curva de la muerte. Yeah, ajá. Dice. Ese es Vera, 2019. De mi nuevo álbum, Ahora o Nunca. Yeah. Salas, ese de plaza engaña. Yeah. Gracias, gente. Ahora o Nunca. Come back, come back, come back, baby. Ese es Vera, 2019. Y dice. Ahora o Nunca sea el momento, no pierdo oportunidad. Voy con sentimiento, el tiempo pasa, corre como el viento. Solo queda la verdad, hasta el último aliento. Un pasado que marca un presente contento. Si el futuro no es seguro, deja buen ejemplo. Termina los siglos, ser más concreto. Vivir un cambio de siglo. Hoy reclamo mi puesto. Hoy reclamo mi puesto. Hoy, when canny beat. Haciéndome valer lo que he de merecer. El amanecer de una nueva etapa. Quiero conocer lo que la luna tapa. Libre cabalgata. When canny beat. El pasado no me ata, nadie me arrebata los mejores momentos. El nacimiento de un hijo, disfrutar su crecimiento. La sonrisa de mis padres que envejecen contentos. Yeah. He encontrado sentimientos al partir de la casa. Dejo mi pieza, amistades y la plaza. No hay causas pendientes. Como amenaza, talento en alza. Pide con respeto, no te pongas balsa. El cielo alcanza para que vueles libre. Recuerda que corriste por tocar un timbre. Unos pasan hambre. Otros alumbran calibre. Me dijeron a este hombre, llega siempre humilde. Por estos días no me sorprende que alguien nos tilde. Precio y sofa sus rumores, mi voluntad no se rinde. Sueño, un eterno fin de una semana más corta. Cordillera que se limpie, nieve se desborda. Luego se derrite, vivencia no se derrite. Llego solo al estudio, ¿acaso querés que te cite? Yeah. Esa es vera, sala CCD, manos arriba. Gente, ¿cómo está? ¿Todo bien esta noche? Vamos, que el show está bueno. Vamos, vamos, eso. Yeah, yeah, yeah. Bienvenidos. Dedicarme, recuperarme. Ser mejor padre, que mis hijos no se asusten cuando un perro le ladre. Ser constante, más cantante. Explicales y que entiendan por qué no ama a su madre. Mi corazón es de ellos y de otra mujer. Tengo una suerte de aquello y una reina que querer. No quiero perder tiempo ni dinero. Disfrutar la vida, serte más sincero. Viajar por Chile, por el mundo entero. Recorrer mis raíces y mi paradero. Yeah. Ajá, como dice DJ. Vale, gracias. Eso fue Ahora o Nunca. Ahora voy a invitar al escenario a los compañeros de DKL. Vamos al escenario. Un fuerte aplauso para ellos, chiquillos. Gia, Marcelo Diak, Vox 106. Ellos son DKL. Gia. ¿Cómo está la gente aquí? Gia. La S se ve, pasa baña arriba, manos. ¿Cómo dice? ¿Cómo va por ahí? Hola, claro, bueno, grande el alma. Eso. Se ve gente linda hoy día. La buena onda de gente antigua en el movimiento. Con mucho respeto, aquí llegamos los DKL con ese Vera. Gia. Con todo respeto. Gia. Vamos DJ, esto es Vida Hip Hop. Esto va en honor a la Vida Hip Hop. Vida Hip Hop, au. A la Vida Hip Hop que llevamos. Vida Hip Hop, au. Esta noche no existe nada más. Solo tomar un papel y echar a volar la creatividad. Dímelo hermano, aquí lo hago suave, tranquilo, bien en la SCB. Sonamos loco, aquí lo relajado, como hermano. Gia, 106, la cola dejándose vera, ya lo sabes. Un poco más de rap, música y todo lo que quieras. Aquí sonando voy, loco bajando el telón, subiendo loco, apareció. Marcelo Jack, yeah, you know, aquí un poco más. Clásicos, inéditos, ya, 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 ya lo sabes. Un poco más sonando, rap de la música, mi vida, Hip Hop y todo lo que quieras. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Cuando al estudio se entra, grabando lo que siento, versos con sentimiento. Cuando al estudio se entra, grabando lo que siento, versos con sentimiento. Es severa, y un respuesto en mi puesto. Dejémonos de supuestos, Jack Jate, dejémonos de supuestos. Ya lo sabes, sentando, jugando al mando. Buf, guano, six, sonando, un salvavidas en el monte. Aquí de Gale, corporación en el porte. Ya lo sabes, aquí estamos relajados, tranquilos, sonando. En escalada, mitonada, décadas marcadas. Por bajo profundo, bombo, caja. Un sample show, hay ventaja por esfuerzo. En mi screen esquivo un verso, lo converso a mi manera. Contactos con la acera, en el estudio se rapea. En la radio suena, yeah, te pasea. Por la ruta, se discute y no huevea. Tu consulta me marea. De tres a medio mundo, cuando todo es plana. Cuando el bromo se entra, grabando lo que siento, versos con sentimiento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La ponente, hermano, con respeto, siempre. Hoy día estamos terminos. ¡A lo caballero! Estamos contentos hoy día con S. Vera presentando su disco, Ahora Nunca. Producido en Estudio 214. Así que, compadre, dándole al máximo con mi hermano. Lo único que quiero decir es que acá, entre medio de nosotros, con mi compadre, tenemos un artistazo que va totalmente en alza. Se está moviendo mucho, está cantando en muchas partes. Y el loco le está poniendo cualquier corazón y lo está logrando. Y lo va a lograr y va a decir, pero del corte. Y siempre va a ser un bacano, porque el loco le pone bueno. ¡Uh! La bendición de C.L. Corporación, hermano. Gracias por la invitación. Vamos, vamos, DJ. Hey, ¿a qué sigue? Esto no para. Vamos. ¡Uh, uh! Es S. Vera. Es S. Vera. Ahora. ¡SEBASTIAN VERA! ¡Es el micrófono! Adictos a la adrenalina. Esto se llama Euphoria. Y dice así. ¡Flash, Flash, Flash, Récord! ¡Flash, Flash, Récord! ¡Euforia que es tan solo transitoria, avanza por mis venas, solo queda la memoria. El humo suelta dopamina, el alcohol me contamina. Una llena me ilumina, quiero más adrenalina. No importa el costo de mi mente que alucina. Ya si cae mi morfina, aparezco por la esquina. Soy un jugo deína, esta vitamifetamina. Voy a quitar una mina, todos ellos me comigan. Dejándome llevar por el placer inmediato. Tomar, fumar, tan solo por arrebato. Volar y aterrizar, tan solo me dura un rato. Ganar y pagar, son el costo de este trato. Jugar y apostar, con el diablo firmo un contrato. Pero este pacto era secreto. Yo disfrutaba y no había respeto. No me limitaba a provecho del resto. Tomaba una java y quedo contento. Anda amanecido, pararse toneto. Vaya los reflejos, perigo al pentejo. De nada me quejo. La meta torneco, amaneco con caño. Una mezcla de droga, cerveza y champaña. Pica o la araña. En arremordimiento si alguien se engaña. Bolli me da piso en el mall, plaza engaña. Esto no se empaña, esto no se empeña. Se hace realidad, luego que se sueña. Se verá, te enseña. Se domina una euforia que tan solo transitoria. Avanza por mis venas, solo queda la memoria. El humo suelta, dopamina. El alcohol me contamina, luna llena me ilumina. Quiero más adrenalina, sin importar el costo de mi mente que alucina. Música en mi morfina, aparezco por la esquina. Soy tu codeína, esta pitamfetamina. El conquistar una mina, todo esto se combina. Dejándome llevar por el placer inmediato. Tomar, fumar, tan solo por arrebato. Volar y aterrizar, tan solo me dura un rato. Ganar y pagar, son el costo de este trato. Y vende tu alma en busca de fama. Pierdo tu esencia ya que más te ama. Benito, Zama, Obama, Big Mama. Va y peca o se gobeo tus escamas. Gama de colores y de sensación. Mis ambiciones reflejan canción. Soltando tensiones, sonando en la villa y en la población. Páginas escritas son mi munición. Sigo cediendo a las tentaciones. Sigo cediendo de mis pasiones. No quiero razones, ni explicaciones. No hay proyecciones. Viviendo el momento solo quiero acciones. Yeah. Ajá. Sale a CCD. Es severa. Ahora o nunca hay dices. Me domina una euforia que tan solo transitoria. Avanza por mis venas. Solo queda la memoria. El humo suelta, dopamina. El alcohol me contamina. Luna llena me ilumina. Quiero más adrenalina. Sin importar el costo de mi mente que alucina. Música en mi morfina. Aparezco con la esquina. Soy duco deína. Esta vitamina. El conquistar una mina. Todo esto se combina. Yeah. Es severa la caza. Clásicos y meditos. Yeah. Gracias. Volado duro. Muchas gracias. Gracias. Esa fue la participación de DKL. Gracias, hermano. Yeah. Vale, hermano. Gracias. Eso es. Ajá. Qué locura, Dios mío. No, me pasé. Ahora vamos a invitar al escenario a Dania. Dania, por favor. La invito al escenario. Dania es una cantante que conocí en el proceso de grabación junto a Marcelo. ¿Le pueden dar un aplauso para...? Sí. Dania va a interpretar un par de coros. Sí. Micrófono, por favor. Ahora. Buenas noches, chiquillos. ¿Cómo están? Bien. Eso. Así que vamos a interpretar un par de canciones con ella. Y esto sería... Espero les guste. Y yo sé que les va a gustar. Esto. Dándole tiempo al corazón después de tanta locura. Yeah. Y dice... Ajá. Algo clásico. Con sentimiento. De corazón. Y dice... Yeah, yeah, yeah. Mientras escribo esto recibí tu llamada. Voz con sentimiento y de preocupada. El tiempo pasa lento. Muchas cargajadas. Me tienes contento. La semana pasada observé de lejos. Mientras me acercaba los primeros reflejos. Corazón se aceleraba. Describí lo en complejo. Y tu perfume me embriagaba. Mientras me acariciaba. Me dejaba y disfrutaba. Esto hoy lo recordaba. Mientras hablas corazón. Lo escribo con plumón. La tinta que corre. Te dedico esta canción. Pasón que va con ritmo. He creado un algoritmo. Disculpa. No era el mismo. Actuaba para conveniencia. Ya no hay egocentrismo. Decisiones a conciencia. Yeah, yeah, yeah. Es muy tarde para continuar. Ya no hay más. Nunca más. Es muy tarde para continuar. Ya no hay más. Nunca más. Reconozco tu paciencia. El amor tiene su ciencia. Escuchando mil consejos y cientos de sugerencias. Mi realidad era compleja. La calle y sobrevivencia. Si dejo por cuidarte tengo algo de prudencia. Avanza el calendario. Termina las vacaciones. Sigo en el vecindario. Hablamos en ocasiones. Mi ambiente es temerario. Villas y poblaciones. En el medio descubriste que eres valiente. Una buena mujer vale más que mucha gente. Me lo dijo mi padre. El corazón está contento. Llego a buen puerto y mi mente lo sabe. Nada es perfecto. Causa y efecto. Haberte conocido fue el mejor acierto. Sí, sí, el mejor acierto. Ajá. El mejor acierto. Y dice, yeah. Es muy tarde para continuar. Ya no hay más. Nunca más. Yeah, yeah. Es muy tarde para continuar. Ya no hay más. Ajá. Nunca más. Aléjate. Yeah. Gracias, gente. Eso se llama Amarte. Una canción con sentimiento. Gracias, Dania. Salud excelente. Ahora nos vamos a despedir. Mi último tema se llama Ven conmigo. Junto a Dania. Así que póngale Play DJ. Con este nos despedimos. Algo más fresco. Algo más moderno. Vamos. Con los matices de mi álbum. Y dice... Ven conmigo, nena. Te lo digo. Toma mi mano. Vamos. Ven conmigo. Ven conmigo, nena. Te lo digo. La luna y el sol están de testigos. Sé que esta vez... Ya no puedo equivocarme. Y no quiero que tú andes tras de mí. Ajá. Como ves... Tengo otro que me espera. Es otro que me besa. Sé que volveré. Yeah. Tú rompes mi rutina. Tienes algo que me incita. Pero sé muy bien. Así. Que si caigo entre tus brazos. Te estoy haciendo daño. Yeah. Ven conmigo, nena. Te lo digo. Ven conmigo, nena. Te lo digo. Toma mi mano. Vamos. Ven conmigo. La luna y el sol están de testigos. Ven conmigo, nena. Te lo digo. Toma mi mano. Vamos. Ven conmigo. Ven conmigo, nena. Te lo digo. La luna y el sol están de testigos. Yeah. Te conocí en la playa. Mientras te observaba. Mientras te bronceaba. Ay, qué linda estás. Vamos, déjame sentir como saben tus besos. Quiero sentir el aroma de perfume espeso. Quiero que me digas si la conquista. Hay progreso. Vamos juntos de la mano. Que también no hay progreso. Yeah. Yeah. Que el camino es extenso. Dice. Sé que volveré. Ajá. Ajá. Que tú rompes mi rutina. Tienes algo que me incita. Pero sea muy bien. Yeah. Ajá. Te caigo entre tus brazos. Yo le estoy haciendo daño. Ven conmigo, nena. Te lo digo. Toma mi mano. Vamos. Ven conmigo. Ven conmigo, nena. Te lo digo. La luna y el sol están de testigos. Ven conmigo, nena. Te lo digo. Ven conmigo, nena. Te lo digo. Arráncate conmigo. Te lo digo. La luna y el sol están de testigos. Yeah. Gracias, gente. Eso fue Sebastián Vera. Ahora o Nunca. Gracias, Dania. DJ Ryder. Un aplauso para el DJ también, chiquillo. Excelente. Ahora los dejamos con todo el show de Clásicos Inéditos. Agradecen la asistencia. Chao, gente. Nos vemos. Es severa. Buenas noches. Adonai Y es mi nueva chapa. Y estamos presentando hoy día una colaboración con hartos músicos, varios. Voy a partir al revés de lo que podría parecer lógico. Estos son mis amigos más recientes. Es un single que va a salir próximamente y se trata de M5D y los samplers, que también están en etapa de promoción, están grabando sus temas, estamos trabajando juntos, así que los invité. Nos pareció súper lógico que ellos estuvieran acá en este show. Así que estamos a punto de escuchar algo bastante 2019. ¿Cómo estamos, muchachos? M5D. ¡Yeah! Buena, buena. Yo, 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 yo. Como lo habíamos adelantado junto a Donai, producciones a Donai Way, M5D y los samplers. Cuando quieras, maestro. Un problema trae dos condenas, la dificultad, otra consecuencia. Un problema trae dos condenas, la dificultad. Otra consecuencia. Un problema trae dos condenas, la dificultad, otra consecuencia. Un problema trae dos condenas, la dificultad, otra consecuencia. Obstinado, emblema, problemática, conducta, soporta sin miedo. Perfecciona el método arraigado, inconfundible, conspirado, innato, apreciada virtud, reconocer temprano. Envecinado, recupera en forma un tramo más desplegado. Santiago añorado, dedicado cuando los problemas suelen ser costumbre. La práctica surge en su efecto. Exigido llevar al instinto a establecer el curso en el sentido correcto. Escala supera, soporta el progreso, continuado, permanece insistiendo. Un problema trae dos condenas, la dificultad, otra consecuencia. Un problema trae dos condenas, la dificultad, otra consecuencia. Un problema trae dos condenas, la dificultad, otra consecuencia. Dos. Disternado, inherente, seguro que vuelven, envueltos en otra cubierta de inconvenientes. La circunstancia no distingue si aún sigue mojado, en viste ignorando cualquier resultado. Convicción de límites forzados, a la espera consecuencias que dependan de lo provocado. Para coalternativas y escenarios, sin que la oportunidad de resolverlo pueda estar debilado. El escalafón se complica, demasta el incierto, alrededor lo grafica. Próximo desafío sin discutir, dirigirla, amenaza, reacción, obligada. El escalafón se complica, demasta el incierto, alrededor lo grafica. Próximo desafío sin discutir, dirigirla, amenaza, reacción, obligada. Un problema trae dos condenas, la dificultad, otra consecuencia. Un problema trae dos condenas, la dificultad, otra consecuencia. Un problema trae dos condenas, la dificultad, otra consecuencia. Dos, al inflex. M5 de los Andes, Adonai Wei, en el escenario, partiendo esto. Muchas gracias, gracias. M5 de los Andes, Adonai Wei, en el escenario, partiendo esto. Un honor aquí comenzar junto a Adonai, la invitación. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, eso es lo que pasa con la banda. A veces las bandas tienen que saber sonar bien, como si fuera una pista. Y eso es difícil, no es fácil. Porque llegar con una pista que fue hecha en el estudio, masterizada y todo, y ponerla es una faceta. Esta es una faceta diferente, la que acabamos de ver. Así que, felicitaciones por M5D y los samples, porque están viendo un paso más allá. Y eso es importante. Quiero invitar a mi querida amiga Nalini a que presentemos un tema que salió el año pasado y como no quede contento con los resultados, se la remezcla. Siempre hay una segunda y una tercera oportunidad. ¡Nali! La derretida, la vamos a tener acá. Bueno. Y con la Nali tenemos harto tiempo. Participamos en el combo 10. Ella hace su parte vegetariana. Aquí viene la vegetariana. Bien. Ya. Hay altos micrófonos, ¿eh? Vamos a empezar. Esta producción, Adonai. Wey. Ajá. ¿Se van a derretir conmigo? Todo el mundo derritiéndose en este clima. Prepárate, tengo la droga que te anima. Bitbombocaja, puro oro que te vana. Bailemos juntos, no acabamos cama. Oh, 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 oh. Desintegra mis partículas. A, E, I, O. Faltan todas mis letras. Oh, 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 oh. Atájalas, conéctalas. Oh, 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 oh. Música de otro planeta. En este alucinaje voy en mi carruaje. El universo multiplica posibilidades. No hay edad, don't stop. No hay un límite. Oh, oh, oh. Quizás sí, quizás no. Solo tú transfórmalo. No creo que pares. Soy un tigre, un ave. Otra criatura vive libre. No dispare. Mapuche, chamanes, magos en sus naves. No me contaminen los aromas celestiales. Oh, 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 oh. Como dicen las mujeres. A, E, I, O. Basta de decir no puedes. Oh, 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 oh. Pincha mi disco, atrévete. Oh, 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 oh. Derrítase y libere. Oh, 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 oh. A, E, I, O. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Y libere. Mientras las mentiras las recojo de tu boca. Fusiles yo derribo y enemigos no me toca. Fuerzas oscuras ponen resistencia. Arrancando árboles que sacan mi raíz. Es así el maíz. Solo quiero andar feliz. Frena la guerra absurda que enriquece al infeliz. No podrán romper esta misión. Más fácil la ilusión. Vuelve a conectarte. No estamos en Marte. Traigo los sonidos. He venido a rescatarte. Muévete conmigo. Tengo un arte alucinante. Cuando yo escribo, armo el mundo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Liberé. ¿Quién se va a liberar acá en la SSD? Yeah. Todo el hip hop arriba. Ah. Si tu cuerpo no se despega nada fuera de tu pecera. Escapemos si lo deseas. Almas libres, vuela mejor. Si tu cuerpo no se despega nada fuera de tu pecera. Escapemos si lo deseas. Almas libres, vuela mejor. Adonai Wave, producciones. Ahora todos conmigo. Oh, 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 oh esto continúa chicos los remix oye esta es una noche de valientes sí que frío que hace afuera se basó pero aquí estamos viendo por un rato oye esta es una noche simple para mí es una noche que ocupó solo un sonido de teclado no no hay mucha parafernalia no tengo paz ni otra parafernalia entonces vamos a presentar algo también que tiene relación con la simpleza con lengua dura un hit vamos a vamos a vamos a rememorar algo algo interesante algo interesante vamos lengua ya entonces entonces aquí estamos cómo está la gente acá lengua dura acá junto con adonai vamos a celebrar un tema que próximamente va a cumplir 20 años el disco que lanzamos de decisión segundo disco de tiro de gracia ahí vamos vamos nomás ya como está la gente acá guau para punto en el mundo mundo como dice ja 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 9 9 2019 yo 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 vaga punto soy busque Diego vaga punto soy un bandito vaga punto seré y apunto mi vida de aventuras con dinero sin dinero Yo hago lo que quiero y a donde quiero Mi palabra es la ley Para un camino de barrio alto hasta el bajo Todo el camino donde hay billetes, donde chantas bajo No estoy debajo ni arriba de nadie Porque soy lo que soy No le doy explicación a nadie Oh, camino más que Kung Fu Y como tú, no tengo ni siquiera pa' un Batman ¿Cómo dice? ¡Vamos! Vagabundo soy, cruje niego vagabundo soy Un batido, un vagabundo soy Y seré, eh, 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 eh ¡Tú dice! Yo, yo, oh, oh Soy el vagabundo que clava el amor en una esquina Soy el vagabundo que a veces no tiene que una esquina Camina, camina, mis pies por la avenida Cambio a esa raza que tu mente no le examina Que este hop es igual que tú de calle Canta, lorea mi detalle y me crié Soy un nuevo glamour y no niego ni cagando Mis sectos, uh, uh, causo con mi raza mucho calor Mi gracia goza de Sánchez, Fabian, Amador Vagabundo, vagabundo, vagabundo soy Vagabundo soy, mujeriego vagabundo soy Un bandido, un vagabundo, seré y a punto Mi vida de aventuras Vagabundo soy, un bandido, vagabundo Soy, mujeriego y a punto Mi vida de aventuras, dudas, duras, duras Yeah Gracias Gracias, acá Primera vez que tocamos este tema en vivo con el pato De hace hartos años que no lo habíamos tocado ¿Cierto, pato? Bien, muy bien Harto años que no lo habíamos tocado juntos Así que Muchas gracias, lengua, por existir Yeah Me está echando vertigo este hueón Yeah Yeah Gracias, Fabian Yeah Estamos, estamos viendo que para octubre vamos a hacer algo Algo especial por los 20 años, ¿cierto? Sí, sí Al menos 5 o 6 temas ahí vamos a sacarle brillo Oye Ya, y para cerrar Mi show es corto, preciso Y quiero invitar a una amiga Que está, al igual que es severa Está abriéndose paso Y ella lo hace muy bien Tiene mucho talento Así que invito a Natalia Arias al escenario, por favor Y seguimos con los clásicos Porque ¿El número? Seguimos con los clásicos Porque vamos a hacer una versión de Un tema Que es realmente un clásico ¿Cierto? Cierto Muy cierto Eso Así que Aquí se viene Quieren dinero ¿Quién quiere dinero, chiquillos? Por lo que sabemos ¿Quién quiere? Todos quieren dinero Vamos a ver ¿Quién Quién Quién lo logra? ¿Quién lo logra? Oh ¿Quieres dinero? Víctor Un saludo a Víctor A la instancia Mucho Mucho dinero Es mentira ¿Eso es de la mujer del arte? No 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 es tan cierto No Eso es de la vocación Estamos listos Y yo para matarnos Los dos para ir a dormir Generable porcentaje Están corriendo a los demás Están robando Si es posible Y nunca, nunca Tiene que invitar ¿Es una humana condición? ¿O es nuestro estúpido sistema? ¿Es una nueva religión? ¿O tal vez solo sea un problema? El caso es que a mi papá Debe pegarle a tu papá ¿Por qué no me salvo? ¿O tal vez más? ¿O dos? Salvo a vida o delincuente Conductor o presidente Cada cuestión funciona Del mismo modo Nadie te puede Ayudar Nadie tiene tiempo De reclamar No Solo algo Todos quieren en común Solo algo Deja bien a casi Todo el resto ¿Quién quiere dinero? Bendito, bendito ¿Quién quiere dinero? ¿Quién quiere dinero? Es el cómo y el porqué Es el presente y el futuro Es el poder y la pasión El atractivo más seguro El profesor no tiene la cabeza En enseñar Cómo el doctor no sale de su casa Para sanar Somos mil perros Preso un hueso Esclavos de los besos No existe ser mayor Para mi reloj por favor 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 Nadie te puede ayudar Nadie te puede ayudar Nadie tiene tiempo De reclamar No Solo algo Todos quieren en común Solo algo Deja bien a casi Todo el mundo ¿Quién quiere dinero? No ¡Güen dinero! ¿Quién quiere dinero? ¡Güen dinero! ¡No me he mentido! ¡No me he mentido! ¡Yo, yo no soy dinero! ¡A ver, a ver! ¡Sia sincero! ¡Oh, oh! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Oh, oh, oh! ¡Señor dinero! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero! ¡Que quieras, dinero! ¡Oh, oh! ¡Dinero, nhiều dinero! ¡Vas a ver! ¡ dipinaste hasta, ¡partgicata! ¡Sia sincero! ¡Si quiero' ¡Yo también! Yo también Yo también Yo también Ahora Muchas gracias chiquillos, que la pasen muy bien Natalia Arias Muchas gracias, buenas noches Adonai Que siga el show Que siga el show ¿Quién viene? La derretida viene Derretida Ya Con ustedes La derretida Adelante Con nuestro querido Pera Press Pera Press Por acá también En las guitarras Nos falta La DJ Reina En los platos ¿Cómo está la gente? ¿Sí? ¿Todos arriba? ¿Una bulla por el hip hop chileno? Eso, 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 eso es Ahora les traigo algo que se llama Super Sólido Porque toda esta energía está atómica Tiene que ver con la química Tiene que ver con las mujeres Tiene que ver con ustedes Este disco Este disco Es el volumen uno Que les voy a mostrar Porque esto todavía no se ha editado Así es que vamos a A tocar unos temitas nuevos Del Super Sólido Espero que les guste Un trabajo con mucho cariño Y nada Presentarles al equipo Con el que venimos ahora El Pera Press DJ Reina Que todavía no llega Dios mío ¿Viste, viste? Me confunden Pero yo no los voy a confundir ustedes Porque traemos algo Que se está derritiendo En sus oídos Les voy a pedir, sí, las palmas Más fuerte la pista Científicos Confirman la existencia De un nuevo estado de la materia El Super Sólido Comienza el sol Frecuencias altas Tu nuevo disco Te encenderá Mi super luna Defecta y cura Nomenclatura Yo tengo el Fua Yo tengo el alimento Que necesita el cuerpo Mis filas recargadas Pa' todos los conciertos Es parte de mi vida Tengo los elementos Juego, tierra, aire, vento Es cierto Mi sexto sentido En listo apuesto Todo, todo esto Póngale play Que ya no hay pretexto ¿Sabes mi nombre? Yo soy la derretida ¿Sabes qué es esto? Esta es mi mantequilla Al fin traigo esto Esta es mi mantequilla Mi salsa, mi arte Mi cuento Y estos clásicos Inéditos Yeah Y nos vamos ahora Un homenaje A la medicina Esto es El cuarto poder Que la prensa No lo esconda Que los gobiernos Tampoco Dejen que Cada persona Pueda cultivarlo Para que sea Parte de nosotros Que la tierra Es la naturaleza El cuarto poder Yeah Desde que existe el mundo Mis sentidos No confundo La pirámide Y acéntalo Como un guatrón Refundo Cuando uno Escucho con orgullo El alimento eterno Que descubro Sagrada Tú me sanas Antes que contaminara Crecías Libre de toda Avaricia humana Es así como creció Y se instanteó Su fama Viajando por el continente A distintas ramas Distinta Todas Es Inspiración De Poetas Creadores Pensadores Y filósofos Músicos Todos Fluyen La industria Hizo Presión Y depresión Se enriquecieron Muchos Se puso Restricción Los medios Confundieron A toda la población Si no escuchas La tierra Mejor ponme Atención Escuchaste El cuarto poder No nos confundan Otra vez Que todo el mundo Quiere ver Bien Escuchaste El cuarto poder No nos confundan Otra vez Que todo el mundo Quiere ver Tengo los recursos Naturales Ancestrales Y eso tú lo sabes Sin engañar a nadie Todo sigue su curso Con políticas de abuso ¿Quién se romperá El uso? No serás tú O seré yo Pasa la pelota Una y otra vez O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Desde las drogas duras inyectadas como cebo Pa' todas las edades, juventudes en placebo Generan distracción, oh, oh, ficción Me acerco a mi visión Ideologías disueltas como bombas de humo Patrones se divierten de el libre consumo Todo esto se derrite en tu televisor Mientras todos los poderes se toman en control Las armas, las drogas, el juego control La DJ en la torna, mi música flora Stop, resistiré, yo Si no escuchas la tierra, mejor ponme atención Escuchas el cuarto poder No nos confundan otra vez Que todo el mundo quiere ver Escuchas el cuarto poder No nos confundan otra vez Que todo el mundo quiere ver Todo el mundo ya lo entero Manos arriba somos muchos No quiero más opción, no quiero más tabullo Solo quiero recibir mi medicina Yeah Yeah Hay mucha gente que lo necesita, ¿no? Sí, sí Manos arriba por ellos Por los derechos humanos Yo soy la derretida y descuento Mi historia conocida y retorcida Es como estar muerta en vida Cuando todo comenzó y mi corazón aún las días Eres la parte más oscura Llena de fantasma que te asustan Sombras del horror Qué terror Qué pavor No hay amor Qué dolor Todo es grave Noche de protesta Como el día de la CIA Tiro al blanco Te somete como en la palabra mía Palo blanco Te vigila Con la misma sangre fría Entrenado por el diablo Son todos enemigos Comen como amigos Muelan los billetes Callan, callan asesinos Crímenes y grados Recueran tu pieza Reza Disparan cabezas Tu patro orgulloso Dicta la sentencia Flashback Infancia, inocencia Perversa, conciencia Tocando a tu puerta Corre por tu vida El peligro es tu maldad Ya cumpliste con la patria Le juraste lealtad Otra guerra Como héroe americano Cada arma La dispara en blanco En tu cabeza Enemigo público Yo ya vi el dolor Para ti no hay perdón Caerá el opresor Enemigo público Yo ya vi el dolor Para ti no hay perdón Caerá el opresor Todo sigue su curso Lo siento Ligas del rap Yo represento Es verdad Todo mal Se paga sin descuento Tardo temprano Detonará tu cuento Respira mi flow Tu furia desata No he perdido El hilo Clavo donde mata Hijos del rigor Sin amor Doctor Dictadora Abusando del poder Locura que no cura Contamina sin piedad Como el cura Que somete a otro niño Crímenes impunes Asesinos Torturadores Satánicos Absueltos Testigos al tiempo La presa en silencio Sueño con justicia Parece un trapecio Víctimas en esto Ha pagado el precio Destruido están Las instituciones Inflada con bombín La mesa está servida Para toda la elite Chocando sus copas Chin chin Cambia el escenario Cuando suena este beat Corre por tu vida El peligro es tu maldad Ya cumplirse con la paz Y aleguras de lealtad Otra guerra Como el americano Cada arma la dispara El diablo Enemigo público Manos arriba Para ti no hay perdón Caerá el opresor Enemigo público Yo ya vi el dolor Para ti no hay perdón Caerá el opresor 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 No hay perdón Enemigo público Toma, hey, ese es mi flow Para ti no hay perdón Escucha bien y nunca más no Enemigo público Sígueme, que yo tengo el flow Para ti no hay perdón Sígueme, todo terminó Opresor Opresor No hay perdón Por todas las familias Que aún no encuentran la paz Enemigo público Número uno Un poquito más fuerte la pista Si pueden Por ahí el sonido ¿Cómo lo están pasando? ¿Les gusta el súper sólido? Estamos Mostrando algo Algo de este disco En colaboración Con mi hermano Pera Press En la producción Algunos Scratch Con mi hermana Reina Y vamos ahora a despertar La SCD Tiene que estar arriba Los profesores Tienen que estar arriba Aguante Aguante a la educación chilena Aguante a la cultura De nuestro país Vamos Despierta ya Unos aplausos Más fuerte la pista Todos arriba Eso es Por nuestra gente El camino es largo Jamás imposible Esto te levanta Ajá Baby yeah Tu despertador Rin, rin Suena ya Traigo el desayuno Como tu linda mamá Atrapa este sonido Si no pede de acá Sube, sube el bass A todo junio Esto se oye derretida Como un tornado Hago pupas Si es que corre Corre que te pillo Como Ferresgan Telas o un rayo No soy tu fan Traidores cobardes Volan por los aires Y esto es solo el primer round Competición Digi, 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 don Comínese, comen, ña, ña Contradicción Esto huele mal No, no, no Mientras África invade Genocidios Van y van Millones de niños mueren No, no, no Todos money money Para otros No están funny men Esto es Babilón Pueblos sometidos No Los dueños del mundo No ven la diferencia Wow Mientras tú te duermes No te levantas Despierta Las manos arriba Esa es la respuesta Un solo corazón Una raza Que es esa One love, one chaman Rhythm Mueve, mueve, mueve Mi familia Despierta Esto está caliente Te derrito Y hasta Pum, pum, pum Pop of the value Self destruction No quiero más Self destruction Yeah Self destruction No quiero más Self destruction Ah Self destruction No quiero más Self destruction Self destruction Por amor a la humanidad Stop Hey No mates ¿Qué es esto? Es una confusión Pero parece demasiado divertido Tu familia no es el enemigo División Competición Involución Pum, pum Qué castigo Ok El verdadero enemigo Está detrás Dejando más heridos Ya sabes ¿Qué es lo que ves? Lo que comes Todo está out Mi solución es acción Lo que para raza man Es Sion Vente para Canele Desconéctate de Windows Pon las manos arriba Que han llegado los kingdom Con raíces profundas Por eso tú ya sabes No me rindo Si no quieres Que el sistema Te lleve al limbo No llenes te ríden Como peces en el río Tengo las llaves De tu prisión mental Deja que tu corazón Te haga Librar Despierta Las manos arriba Esa es la respuesta Un solo corazón Una raza One love, one chama Rhythm Mueve, mueve, mueve Mi familia es fiesta Esto está caliente Te derrito Ya está Chile va a gritar Raíces manda Raíces manda La tierra manda Que nadie te pare El hombre libre Camina siempre al fin Rebelde como James Dean Soy un proyectil Como movimiento estudiantil No seas tan infantil Primero lucha, walking Después busca tu fin Somos poder Deja no ser Si te digo que no es fácil El mundo es así No te manches con más sangre Toma toronjil Y prueba de este dance score Esto está skill Skill guayo Skill guayo Skill guayo Skill guayo One love, one chama Despierta Las manos arriba Esta es la respuesta Un solo corazón Una raza Que es esta One love, one chama Rhythm Mueve, mueve, mueve Mi familia es fiesta Esto está caliente Te derrito Y ya está Boom, boom, boom Pop up the value Manos arriba Todas las ideas Despertado Falta que el mundo entero Sí Yeah Escuchen Despierten Despierten Despierta ya Y ahora se viene un temita Que es un featuring Con Dr. Cahuat Unos productores de Maipú Un aplauso Allí hay uno de los Un amigo de los productores Eso pasa en esta generación Recién comienza Recién comienza Despierta 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 Tengo guante Tengo guante Mi calmante Es esta melodía Mi parlante Se levanta Recién comienza el día Tengo guante Mi calmante Es esta melodía Mi parlante Se levanta Recién comienza el día Cuidado por acá Te lanzo un kilowatt La música en potencia Mamma mía Guau guau Escucha que eres más Se levanta y despega Estoy en los controles Y Afírmate Al piso Ya llegó la nueva era Déjate de teleseries Melodramas y tonteras No podrás perder el tiempo Porque el bajo te golpea Bumba Bumba Que sube la marea Cash Cash Muere más Inocentes como en Siria Y tanto te preocupa Tener el último en Siria Y tanto de ese traje De político en Siria Comparte como lo hace un buen hermano Con Bolivia Déjate de egos Haz el desapego Desarmo tus legos Ahora yo despego Soy un cortafuego No te quedes ciego Nada necesitas Wow Es esta melodía Mi parlante Tengo guante Es esta melodía Mi parlante Si dejas de creer No sé qué vas a hacer Todo a tu alrededor Comienza a oscurecer No te dejes dormir Fácil repetir Cuando sigues los patrones Que la industria te hace oír Crisis y conflictos Se concedan en tu mente No deja volar tu mente Prisiones perdidas Y tiendas llenas de gente Todo este sistema está mal Prende la luz Y ya Todo pasa porque Todo vuelve a comenzar Siento vibrar Acá Todo termina Porque todo vuelve a comenzar Que comience la fiesta Prendita Rutina Apuesta Selecta Inyecta El son Dicen Ahora suena acá Tengo guante Es esta melodía Mi parlante Tengo guante Es esta melodía Mi parlante No es cinco minutos Todo aquí Para mí Para mí Es así Dic-tac-toc El reloj Parca mi bass Todo está acá arriba Con las manos Hey, hey Lo repito Necesito que nos pasen En el micro Resultito como Gris y tipo De lo que hay Oye De lo que hay De lo que hay De lo que hay De lo que hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Uh! ¡Ahí el productor mirando desde Estados Unidos! ¡Yeah! La calle Estados Unidos. Bueno, para despedirnos se van a tener que volver a repetir, pero con la versión original hecha por Chico A y Pato Loaiza. Vamos entonces, que hace mucho calor. ¡Uh! ¡Ahí el productor mirando desde Estados Unidos! 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 Escapemos si lo deseas, almas libres vuelan mejor Si tu cuerpo no se despega, nada fuera de tu pecera Escapemos si lo deseas, almas libres vuelan mejor Si tu cuerpo no se despega, nada fuera de tu pecera Escapemos si lo deseas, almas libres vuelan mejor La derretida, en la SCD, Clásicos Inéditos, Vera Press, DJ Reina Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado Y ahora viene otro artista al escenario Ellos son un clásico inédito Con ustedes, M5D y Los Samples Un gran aplauso Yo, yo, yo Muy buenas noches, de vuelta por acá Ahora vamos a los que vinimos M5D y Los Samples Vamos a partir con un poquito de historia Esto es del 2004 Bueno, no tanta historia, 2004 solamente Este es el tema que hicimos dedicado a la cancha Dedicado al escenario A la opción que tomábamos de vida A nuestro trabajo, nuestra pasión Yo Como la autopista fue hecha para los vehículos La cancha es diseñada solo para el espectáculo Se hace ser ridículo, no es problema del público En el libro de la vida, cada uno sus capítulos Cancha Había de artista, puede ser el deportista Javierita te demuestran esta pista Pista puesta Por el gallo que nos ha sacado la cresta puesta Que lo ha aprendido y lo logrado nos cuesta En la cancha habían gallos Me encontré con pollos De pronto están los pillos de todos los escenarios Una vez más calabré con su rap Fui próximamente haciendo su debut Sin un nuevo look, sin ningún fanclap De la cancha del blog Miki con dos ahogos o complot Hacen en muros, brazos y flot Contra tu club, mi grupo oscuro como un lesbop Hido en un pub, escuchando tu música bomba El olipop que no conozco el mundo de dulce y pap Quien es el que administra todos los terrenos En la cancha canto yo lo que es veneno Lo malo de lo bueno se separa con misterio y vagas esperanzas De conocer hay que equilibrar nuestra piel balanza Que tal hacerlo otro parlante Con claras intenciones y traiciones por delante Antes de saltar primero empieza por pensar en esta forma de elevar sonidos Si rompe las normas Yo conocido lo analizo, busco sus motivos Veo lado positivo y salen menos Y pienso que innovar en esta cancha no es ajeno Cultivando experiencias Y cosechando el fruto de este vuelo Demostaré de quien se trata Observa mi versión de competición Con demarcación inentendible a tu condición Hacen acción con exposición de televisión Que realmente asombra Lo veste Esta plataforma Compites de cualquier forma Y el que no Estorba El espectáculo proporciona aplausos pero no te cañes para confundir El curso de tus pasos Vuelve a tu esquina Lame tus heridas y deja la cancha para los que compiten por vida Vuelve a tu esquina Lame tus heridas y deja la cancha para los que compiten por vida A las alturas del partido Con el comentarista Listo Después de todo lo visto ahora el informe del encuentro Ninguno de los tres demonios es más cabo Cada uno como un cucu Ninguno que toma un copa El equipo profesional que cuando compite no empata De ningún lado lo tramita y todas partes se respeta Pistando suelo firme puedo cantar fuerte Nunca tan de miente para asume Precindo mi vista frente Ser diferente y reverente Y un tanto inconsciente Lucha contra la corriente Deja clara nuestras mentes El jugador con jugador Quien piensa en su mundo mejor ¿Cuál es su primer anuncio? Busca el dinero O el alcohol O perraba sin decisión Que es en la ambición No importa Más rabia me da que el Angan corta Imitando cifros de otros radios y otras portas Nos han dado cuenta de lo que realmente interesa Es la forma negativa Te enseña lo que no expresa Talifros El mundo espera Yo espero por ella Lo siento por la espera Pero tú obtienes lo que esperas De más a más De cada instancia Y ni siquiera me preocupan De tu ignorancia El tiempo de la calle Bienvenido al valle El espectáculo asombra Cuando tiene clase El tiempo bueno nos cuesta Cuesta Causa cosas que no esperas Y la única salida Tras la reja Yo Vuelta a tu esquina Dame tus heridas Y deja la cancha Para los que compiten por vida Vuelta a tu esquina Dame tus heridas Y deja la cancha Para los que compiten por vida Vuelta a tu esquina Dame tus heridas Y deja la cancha Para los que compiten por vida Vuelta a tu esquina Vuelta a tu esquina Dame tus heridas Y deja la cancha Para los que compiten por vida Vuelta a tu esquina Vuelta a tu esquina Vuelta a tu esquina La emoción del tiempo No hay nada en mi boca El tiempo pierdo Ves mi cara deformada No por un impacto Por la ingresión De humo y alcohol Conducida Producida En el asfalto Más libros Bramos Comienza nuestro escándalo Vuelta a tu esquina Vuelta a tu esquina Vuelta a tu esquina Fuente Todo se mueve Vasos en falso Recibe si recibe Directo a la pálida Es mi sequía Bucar un desierto en mi boca Para saliva Ojo fuera de órbita Rompen la cabeza Todo se va a la cresta Se me acerca a la tierra Un momento Sabor a qué Yo eso no, no, no lo sé Sabor a qué TV5 de mi lo samplés Sabor a qué Ray Morvan No, no, no lo sé Sabor a qué Salir fresh No, no, no lo sé Estoy dispuesto a seguir fumando Mucho rato hablando En los mismos sitios Que le dan razón al Al canto María andando fácilmente Pero muy consciente No descuido la vida Pero hay mala saliva Dentro de mi boca Todavía No encuentro la saliva Sin salida Corta vida Subversiva Explosiva Y si me corta Ya destrabo de otra piña De otra cosecha No me desvaneza Mírame la boca Tengo mucha arena Espesa Ya lo viste Sentiste el poder De mi ruido Sumergido Y destilado En los grados Correspondientes Fuertes como En el sur se teje De Santiago Oscuras calles Dan paso al avanzar Alcoholizado Cura y causa En todos lados Instinto activa Responda a todo Pero rechazo Litros de pisco No hay calma Para mi desquicio Sentiento Perdí el equilibrio Manejo el micrófono Mi cuerpo se manubrió Hebreo Otra botella se abrió El vidrio Por supuesto La gente hundió Para dar al paladar Un gusto de vida Mil locuras consumidas Hasta hirras Por la calle encendida Mi palabra es la que manda Y te lastima Lastima que el vino se termina Sabor a que Yo eso No, no lo se Sabor a que En el 2019 No lo se Sabor a que M5D y los samples Sabor a que Sal y fresh No, no, no lo se Sabor a que Lemon pan No, no, no lo se Sabor a que Inéditos No, no, no lo se Sabor a que Temor No, no lo se M5D y los samples No, no lo se Muchas gracias Gracias, gracias Veo caras conocidas Veo caras nuevas también Como decía Annalini Y Es un agrado Esto es lo que van a escuchar ahora Es parte de lo nuevo Es parte exclusiva de M5D y los samples Falta todavía la La magia de Adonai Pero Se entiende el tema Sal y fresh Cuando quiera El cuadro encierra un círculo De turcos opuestos La aguja abraza contra el plato Check this out Receptor acá y amplificando En el tope una cúpula Transparenta el movimiento Mecano automático Sincronizar acto coreográfico Disco incrustado A un eje tropado Ediciones proyectadas De un giro continuo En 33 o 45 En ese adicto Con su pulso sobre mi hombro Invasivo Recreado Delegado remoto Internado en una época Admirado en otra Era rueda Mi intención traela de vuelta Con su pulso sobre mi hombro Invasivo Recreado Delegado remoto Internado en una época Admirado en otra Era rueda Mi intención traela de vuelta No vuelvas Quiero ver estas horas Y contarte Todas estas cosas Ayudarte A salvarte la ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando vuelvas Retornando al centro de mi dedo Se fue en un constante y dinámico rumbo con él Mi esperanza encierra su continuidad Insistiéndome que debo volver a repetirla Recuperar lo que había perdido Mi alternativa única es encontrar La dulce nota que le da Sentido inspirado en tus palabras El pasado me alcanza Toca similitud Mezcla incorporada Rueda en plenitud De belleza soñada La fuente y fascinación Reclama De nueva inquietud En plenitud De la próxima Busqueda Con su pulso sobre mi hombro Invasivo Recreado Delegado Remoto Internado En una época Admirado No trae la rueda Mi intención Traela De vuelta Con su pulso sobre mi hombro Invasivo Recreado Delegado Remoto Internado En una época Admirado No trae la rueda Mi intención Traela De vuelta Quiero en estas horas Y contarte Todas estas cosas Y ayudarte A sacarte la rueda Cuando 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 Quiero Te Yo Yo Abrazarte Te Yo Cuando Vuelvas Cuando Cuando Lo saples Tali Fletch Cacho Topo Raymond Mann No No Vuelvas Gracias, gracias, gracias. Y ahora para despedirnos y que la fiesta continúe, vamos a seguir con un tema que alcanzó la gloria como himno a todos los barrios, de mi banda original Calambre. Vamos a Tali Fletch. Yeah Oh Yo Conseguir Distinguir en sí el fin sin confundir, es decir, acá no es así, aquí vas en silencio, me quieres seguir Claro que debes de donde vienes, poblaciones, como suceden, extensiones, que todos crecen, de bloques, bosques, a calles vienen Santas, periferias, miles de casas rodean la ciudad, te mantienes distancia, mi duro los llevará a ver de cerca Tal como es la vida en esta, sub, sub o cualquier vereda, el mismo paisaje no se esfera afuera Sofis con la alta, vos trepan, alto, claro, si no me se queda, crearlo, suburbio, bajo, azul, complico, nunca hice caso, ¿quién? Me obligó, espacios básicos, contempló, urbano, clásico, al gueto, honores, hábitos, respeto, de oscuros caminos, se formó, empresa, tráfico, de negocio, acá calambre, vio Cómo emprender el futuro, acá nada es seguro, la Biblia se hace puros, me saca del apuro, constante y seguro, el valor de lo oscuro A gusto, después del costo, no lo asumo, te apuesto, me saco de esta miseria, primero en cartones, segundo en botellas, atrás los lujos, lejos, se quedan llamados Ya pago la vela y me duermo, otro día más, pa' alimentarse, vivir con lo justo, no crea contrato, saca, si me lanzo la vida, desastre, no va, problema, más, no queda, más, te quemas Más soluciones perdidas, instrumento escondido, oportunidad, falta, salgando, botido me la mata, al regreso a casa voy por una mano, mira que hace falta, crearlo Suburbio Bajo Sur, complico, nunca hice caso, ¿quién? Me obligó, espacios básicos, contempló, urbano, clásico, al gueto, honores, hábitos, respeto, de oscuros caminos, se formó, empresa, tráfico, de negocio, acá calambre, vio A la vuelta de la esquina, sobre la vereda, tan solo un paso de la junta, observa la bienvenida, sin novedad, ve la verdad, parece a quien no le gusta, esto sí que invita Tengo lo que invita, si ven desde arriba, primera calidad, la mejor cualidad, quedaría en cualidad, querido, saca la que te roba Las fabulosas manos de losa, que esa amiga les ha pedido, cantando, me he dicho, a través del mundo va, me caeré todo, suda, gota, gota, sin quita, saco la cara, no tengo que intentarse, no perdonar Ni ganar ni pena, combinar, caminar, caminar por personas, personas humanas, romper las cadenas, no chistes condenas, abre la ventana Crearlo, suburbio bajo sur, complico, nunca hice caso, ¿quién? Me obligó Espacios básicos, contempló, urbano clásico, al gueto, honores hábitos, respeto, de oscuros caminos, se formó, empresa, tráfico, de negocio, acá calambre, vio Crearlo, suburbio bajo sur, complico, nunca hice caso, ¿quién? Me obligó, espacios básicos, contempló, urbano clásico, al gueto, honores hábitos, respeto, de oscuros caminos, se formó, empresa, tráfico, de negocio, acá calambre, vio Muchas gracias, gracias, gracias Y muy buenas noches Buenas noches Gracias M5 de los samples Daldy Fletch Chao, muchas gracias Gracias Aló, 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 sí, 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 sí ¿Cómo estamos acá la gente? Yeah Gracias por esperar chiquillos Estos clásicos inéditos Yeah, junto con mi hermana DJ Rain Aquí en la puta casa Yeah A ver si está vivo el hip hop en la casa ¿Cómo dice? Yeah Algo que decir Algo que decir La cultura del hip hop Nada que decir Nada que decir Lo asesino de Camilo Catrillenta Yo, yo Algo que decir Algo que decir Yo, yo El WBA tiene mucho que decir No Nada que decir Nada que decir Lo facho pobre Ja, ja, ja Siempre cuando se van regalan cosas Cosas que cobran después Son como las rosas Bellas pero pinchan Se sacan una foto Con tu abuela en el barrio Pero se desinfectan las manos después Ese es su salario Nunca ser un chileno solidario Estas cicatrices Porta suya de rapero solitario Ir a buscar trabajo Pero que no te den es un calvario Siempre tendré algo que decir Porque es parte de mi existir Vivir es mi forma de describir Hoy hay más tecnología Pero más almas vacías No te puedo mentir Yo hago algo que decir Algo que decir Algo que decir Algo que decir A ver si está despierto El hip hop en la casa Algo que decir Algo que decir En la cultura del hip hop Nada que decir Nada que decir Los asesinos de Camilo Catrillanca Algo que decir Algo que decir El WBA tiene mucho que decir Nada que decir Nada que decir Los fachos pobres Una bulla por vía Errita en los platos Una bulla por vía Errita en los platos ¡Oh! ¡Yeah! ¡Ja, ja! ¡Yeah! ¡Ja! ¡Oh, qué eres! ¡Oh, oh! ¡Tarquete! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Cómo estamos? Es lengua dura Acá en la casa ¡Yeah! Estoy feliz Porque estoy Por fin estoy rapeando Con gente de mi edad ¡Ja, ja, ja! Con güernos de 40 Yo no, yo no Sigue ahí ¡Yeah! Por fin puedo decir Que No sé ¿Cuántos años Habrán pasado por arriba De este escenario? Unos Más de 100 Unos de 200 Más o menos, ¿no? Pero igual Estoy feliz Porque están los cabros Y todavía siguen haciendo hip hop Eso es lo más importante, cabros Así que eso Ojalá que Mañana los que están acá Los que son más jóvenes Digan ¡Oye! Mira, este güey Tiene más de 40 años Está haciendo rap todavía Quiero llegar a ser como él Así como Yo admiro a mis héroes Como Chuck D Flick or Flick Que ya tienen arriba de 60 Y están haciendo hip hop Así que Eso ¡Yeah! ¡Vamos! ¿Dónde están los jóvenes de La Pobla? ¡Yeah! ¿Cómo dicen? Con las manos en el aire acá Celebrando 20 años De decisión en la puta casa ¡Yeah! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo dicen? ¡Vamos! Yo sé que nadie te sopla Jóvenes de La Pobla Yo lengua dura Te saluda con un hola Tienes que sacarte la chapa De mal destino Maloliente Mala gente Que vive entre delincuentes Eso lo dicen las mentes Dominadoras Que te aplastan en cualquier parte A todas horas En tu programa Amorzan a gente De un lugar Sin ni siquiera conocer la realidad No hablo con política Solo quiero ver la claridad Con claridad Con realidad ¡Yeah! ¿Cómo dicen las escenas? ¡Vamos! Yo sé que nadie te sopla Tienes que tirar pa'arriba Joven de La Pobla Yo sé que nadie te sopla Tienes que tirar pa'arriba Joven de La Pobla Yo sé que nadie te sopla Tienes que tirar pa'arriba Joven de La Pobla En esta ciudad grande Llena de sucedad gigante Lleno están los canones Unos piensan que arriba está lleno de cuicos Los gordos piensan que domésticos Son todos los humanos De una población Yo veo lo que creo Te lo digo En esta canción Porque ser humano real Esa es la cuestión Rico de media pobre Mi mundo está en unión Yo ataco la futa potilla Que trata de podrir Es cajón ¿Cómo dicen? Yo sé que nadie te sopla Tienes que tirar pa'arriba Joven de La Pobla Yo sé que nadie te sopla Tienes que tirar pa'arriba Joven de La Pobla Yo sé que nadie te sopla Tienes que tirar pa'arriba Joven de La Pobla Yo sé que nadie te sopla Tienes que tirar ¿Cómo dicen? ¡Vamos! Somos, somos gente Gente somos yo Somos, somos gente Gente somos, somos, somos gente ¿Cómo dicen? Una vez más que en el barrio Mi cru y mi mensaje es universal Cuando era muy chico yo vivía muy mal Yo soy de un sector más o menos marginal Pero tengo el derecho como manual De vivir bien, estar bien, comer bien, vestirme bien Y estar bien con la gente de distinta raza O que no tengan igual casa que la mía Yo sé que en mi casa Hay mucha cabida para gente Que quiera que yo lo respete Pero si quieres respeto Que a ti también te respete A mi gente aquí de la CCD ¿Cómo dicen? ¡Una puña grande! ¡Una puña grande! ¡Una puña grande! Yo sé que nadie te dopla Tienes que tirar para arriba Joven de la Pobla Yo sé que nadie te dopla Tienes que tirar para arriba Joven de la Pobla ¡Una puña grande! 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 Caín 74, aquí en la puta casa Sí, sí, un gran productor MC Puta, ¿quién no lo va a conocer este joven? Magia Negra Guetos Chile, ¿sí o no? Grande, grande Para la próxima Clásico Inédito Tiene que estar acá, bueno hermano, ¿cierto? Yeah Ahí representando junto con la Mariela Una grande acá del Hip Hop ¿Qué tenemos ahora? ¿Ajá? ¿Qué dijo usted? Me salió medio curado Bueno, es un tema dedicado Para el KS Pichí, ¿lo conocen? Ese Mejor digámosle KS Pichí Ahí cachan los cabros Yeah LWA, lengua túra acá Junto con mi hermano Jimmy Fernández Que por ahí está, no sé, por ahí Yeah, yeah Ja, ja Guarito explotador Mamá la pinga, por favor Sacó, güey Yeah, ja, ja Ojo A ver si la gente apaña Que a la puta casa Si representa Hip Hop ¿Cómo dice? Guarito explotador Mamá la pinga, por favor Gringo, 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 gringo es la que crea él, es machista, racista y su país es su burbel, hoy negros, lesbianas, latinos y gays temen del poder de este anticristo, podría crear un cataclismo, matando solo un país, sino el mundo al abismo, quiere crear muros como los creados en Berlín, sus pensamientos son retrógrados hasta el último confín del universo, la gente ama a estos seres que aman verlos dispersos, en Chile tiene seguidores, amantes de antiguos dictadores, que aunque los nieguen, le siguen realizando honores, creando discriminación de colores, sectores, solo por ser blancos crejan siempre los dominadores, estamos en 2019 señoras y señores, que es ridículo ver inmigrantes discriminando a otros, matándolos a su país, pero si ellos viven en Europa y no aportan a su raíz, es un puto bis, la viva historia de histeria señores, histórica, que mancha América, peor que mujer bulímica, cambia los tiempos pero esta actitud sigue mímica солютul... Gringo Música Gringo Mamá la pinga por followed Gringo 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 Mamá la pinga por fy Gringo Robito explotador Mamá la pinga por fy Gringo All chi Madafaka Y quiero darle un saludo a mi hermano, yo le voy a decir el nombre de él, pero no lo van a cachar. Se llama Drago, mi hermano Drago, que está ahí en la puta casa. Pero si yo digo, la mejor weá es cuando estoy cagado de hambre, comer poroto hasta que me de encalambre. Ese buen fue, ese. Mira lo que le pasó por comer tanto poroto, mira, mira cómo está. No, pero ahí está mi hermano, grande hermano, te quiero harto, brother. Gracias, gracias por venir hermano. Drago ahí, una bulla ahí, otro grande del hip hop, el Drago. Mi hermano con arte también ahí. Yeah, con las manos en el aire acá. Yo, yo, yo. América, tierra vendida, explotada y herida. América con corrupción, malos trabajos, explotación, educación, racista, clasista. Hay muchos blancos, elitistas. América con dictadores, asesinos, traficantes, mal nacidos. América, mi tierra, en pie de guerra. América con genocidios por coloros, no bienvenidos. América con color igual, fuerte destrucción. América con héroes, aunque el gobierno nos niegue. América con mucha gente inconsciente. América con muy pocos inteligentes. América con desforestación, que es igual a la tierra. Fuerte destrucción. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios y suele ven, pensó en América. Cuando Dios y suele ven, pensó en América. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios y suele ven, pensó en América. Cuando Dios y suele ven, pensó en América. América, tierra de sabor, rima Sánchez Amador Amo mi tierra y cultura, lengua dura, dura mi gente, morena, pelo negro Yo te respeto, te amo, América India, ya te bendiga Sí, América, Pachamama, esta es mi cama, recuerda que el Perú es igual que tú ¿Quienes tú? ¿Qué es un explotador? Atlén quien te vence, por favor America, América, todo esto de energía, América, todo esto de América Cuando Dios te suse, ven like, pensón en América Cuando Dios te suse, ven like, pensón en América América, esto es América, América, todo esto de América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Yo, 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 te digo esto para ti porque soy de aquí Con todo el corazón soy tu caparazón Acción que pocos toman porque mucho alcohol toman Recuerda que esto los mapuches hundió La falsa religión también la muerte apoyó Yo hablo de historias geografías de la tierra Y aunque los maricas les duela como un dolor de muela América, suelo, tierra, sudo y escuela ¡Vamos! América, América, esto es América América, América, esto es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América América, América, esto es América América, América, esto es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América cuando Dios y soy, le lleno, soy en América. ¡Vamos! ¡Quién está, América! ¡Dice América! ¡Vamos! ¡Quién es América! ¡Eso está, América! ¡Dónde está el chico da la casa en un grudo en la casa! ¡A ver si está vivo el chico da en la puta casa! ¡Vamos, en la casa! ¡Vamos, en la casa! Chile, Paraguay, Paraguay... ¿Dónde están los latinos de espierta acá, gesagtinho, no? ¿Dónde están los chilenos de puro corazón en las cultura? Un sudamericano, un sudamericano... Haciendo un puto ruido en las casas, ¡vamos! Ah! Ah, ah, vamos, oh, Ah, oh, ah, vamos, oh, Ah, oh, ah, írisen, oh, Ah, oh, ah, írisen, oh, ah, ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Y recuerden que en septiembre, octubre, si los quieren, estará mi primer disco como solista. El rapero solitario estará en las calles. Ojalá que lo adquieran, lo apoyen, lo escuchen. Y eso, y reflexionemos como sociedad, así como lo hicimos en 97 cuando escucharon los temas de Tiro de Gracia que compuse yo también. Viajes de un rumbo. Eso, ser papá. Como dije en la entrevista en la celda de Bob, que sea nuestro espejo. El rap es nuestro espejo, hermano. Miremoslo a nosotros mismos y digamos, mira, la estoy cagando la caja. ¿Cómo puedo ser mejor persona? ¿Cómo puedo ser menos racista? ¿Cómo puedo ser menos machista o homofóbico o lesbofóbico? Y eso, mirar a su nuevo futuro, cabro. Mirarlo más como seres humanos. Eso, cabro. Y este tema tiene 20 años, acá es la puta casa. A ver si me apoyan acá. La SCD. Yeah. Yo. Hermano, hermana mía. Dedico pa' ti esas líneas de todo corazón. Piensa en tu acción, joven poobers. Encantar a fijarte en las ricas mujeres. Cosa que no hacías antes. Y tú, niña, antes no tenías esos bellos pechos. Y empiezan a mostrar la belleza y hermosura de tu cuerpo. Y a buscar nuevas sensaciones. Yo. De hecho, no te diste cuenta que no es solo para dormir. Es tu lecho, pero con calma. No hagas sufrir a otra alma. No hagas sufrir a otra alma. Acuérdese eso de ser papá, eso de ser mamá. Por favor, déjalo. Para mañana. Eso de ser papá, eso de ser mamá. Por favor, déjalo. Para mañana. El sexo, el mejor placer de la vida. Mucho mejor que la droga. Mucho mejor que el alcohol. Todo empieza con la masturbación. Cuando joven poobers buscas la acción de la unión de dos seres. Te diste cuenta que un pendejo ya no eres. Pero si la cosa va con hueveo, con una y con otra. Eso es lo que veo si te equivocaste, perra. Por favor, no seas un saco huea. ¿Cómo dice? ¡Vamos! Eso de ser papá, eso de ser mamá. Por favor, déjalo. Para mañana. Eso de ser papá, eso de ser mamá. Por favor, déjalo. Para mañana. Eso de ser papá, eso de ser mamá. Por favor, déjalo. Para mañana. Eso de ser papá, eso de ser mamá. Por favor, déjalo. Para mañana no seas un saco huea. Porque si a tu mina los papás no la pescan Vas a quedar la cagada en la mente de la guagua Si la dejan viva o si la dejan botar a pule loco Ascurre, por eso hay tantos jóvenes sin futuro asegurao Angustiao, jóvenes suicidas, psicópatas Por eso si te pasa eso, ascurre, no te hagas el esto Por favor no, eso de ser papá, eso de ser mamá Por favor déjalo para mañana Eso de ser papá, eso de ser mamá Por favor déjalo para mañana Eso de ser papá, eso de ser mamá Por favor déjalo para mañana Eso de ser papá, eso de ser mamá Por favor déjalo ¿Tú me dices? Para mañana, para mañana, para mañana yo Para mañana, para mañana, para mañana, para mañana Esto es Lengua Tura, el 2019 La decisión tú la tienes La decisión tú la tienes, aquí la tienes Aquí la tienes Aquí la tienes Y gran parte de esa decisión fue Las pistas que creó mi hermano Donay que estaba acá Así que una bulla por el Donay ahí también Que fue el gestor musical de esta mierda Voy a tomar un poquito de agua, no escúpete cabrón ¿Llamo amigo o no lllamo amigo? No, no fue un flato amigo, fue la reina Ríense eso, vacilemos cabrón, seamos ahí más amigos, ¿no es cierto? Oye, este es un show de rap, ¿no? Sí, sí, claro No es una película, fome, de esa serie de Netflix ¿Podría estar paradito o no es porque la SCD no se puede? ¿Cómo? ¿Está paradito así como de pie? ¿Cómo se dice acá? Es que paradito suena adolescente Oye, eso decía mamá Sí, o sea, después de un tema medio, ya Continuamos con el show, por favor A ver si quiere vacilar Hip Hop ahí, se para ahí Hace coro y apoya, ¿cómo dice? Levante su mano por el Hip Hop Levanta tu mano por el Hop Vamos Diga que no pare el show Del Hip Hop Show Levante su mano por el Hip Hop Levante su mano por el Hop Vamos Diga que no pare el show Del Hip Hop Show Ay, ¿cómo está el Hip Hop en la puta casa? ¡Vamos! Dedico esto pa' mi hija Fabiana Dedico esto pa' ti hermano, hermana Dedico esto pa' los vatos y los panas Pa' mi masa y también para los patas Dedico esto al Adonai, guay Pa'l Juan, pa' esto que es mi pan Pa'l de arriba, que pocos adoran Dedico mi Flow Show Pa' quien lo quiera escuchar Esto fluye como la sangre circular Como el río del cerro al bajar También para que en temprano Se va a trabajar o a la tierra a plantarte Lo dedico desde cuando el rayo se pone a cantar Yo, la, 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 sigue la vida Con mi Flow Show Toda la vida, ¿cómo dice? En el CSD ¡Vamos! Levante su mano por el Hip Hop Levante su mano por el Hop ¡Vamos! Diga que no pare el show ¡El Hip Hop Show! Levanta tu mano por el Hip Hop Levante su mano por el Hop ¡Vamos! ¡Vamos! Diga que no pare el show ¡El Hip Hop Show! ¡Vamos! Levanta tu mano por el Hip Hop ¡Vamos! Levanta tu mano por el Hop ¡Vamos! Diga que no pare el show ¡El Hip Hop Show! ¡Vamos! ¡Vamos! Diga que no pare el show ¡Vamos! 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 No, 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 puta, fui a la puta, la casa. Levante su mano por el hip hop. Levante su mano por el hop. Diga que no pare el show. El hip hop show. Yo soy estrella, las estrellas viven en el cielo. Yo solo sigo aquí, cara a cara, en el suelo. Dando saludos y abrazos a los que más quiero. Ah, papá, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Mi abuela es mi mamá. Dos remí la rima del hip hop, vida. A mi mami que al corazón le da vida. Arriba, arriba, dando saltos al ovario Y como Zelda, sigo en esta mi leyenda ¿Cómo dices? ¡Vamos! Levanta tu mano por el kick Levanta tu mano por el club Diga que no pare el show Levanta tu mano por el kick Levanta tu mano por el club Diga que no pare el show Levanta tu mano por el club Levanta tu mano por el club Diga que no pare el show Levanta tu mano por el club Levanta tu mano por el club Y dice Levanta tu mano por el club Y que no pare el show Levanta tu mano por el club Levanta tu mano por el club Levanta tu mano por el club y el rey man los platos ¡Qué rico! ¡Aquí! ¡Eso se ve acá! Haciendo un puto ruido en la casa ¡Tiro pa! ¡Tiro pa! ¡Tiro pa! ¡Tiro! ¡Arriva, arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ea! ¡Ea! Gracias, gracias, chiquillos, gracias. Por su respeto, cabrón. Gracias por estar acá. ¡Yeah! ¿Qué estás haciendo? ¡Chus! Bueno, aquí ya vamos con otro tema del rapero solitario acá Yeah, yeah Vamos, hermana Algo de conciencia para la mente Algo para la mente, pero algo real para la mente ¿Cierto? Yo, yo Ajá Sí, sí, sí Ajá Yo, yo Hip-hop philosophy Filosofía del hip-hop en la puta casa Yo, yo Yeah Y dice Rojo es el color del amor Pero rojo es el color de la sangre En el puño del maltratador Nabila no fue fábula Fue golpeada con una piedra en la matibula Por una persona que dijo Que siempre la amaría ¡Qué tontería! Ahora está preso por el sadismo que él ejercía Yo, la poliza de la policía decía que ellos la protegerían Pero él impatió la morada y con un hacha amenazaría Violencia él ejercía Hasta que una noche se cumple la profecía Yeah Nabila no fue fábula Es una historia real Así tal cual Como el color del amor En el puño con sangre que él se puso a derramar A derramar Nabila no fue fábula Es una historia real Así tal cual Como el color del amor En el puño con sangre que él se puso a derramar Yo Ahora la justicia a el maltratador le bajó la condena Otra demostración de la injusticia chilena Pena por ella y otras féminas maltratadas o aniquiladas por femicidas Un país sin corazón Nunca a la víctima le contará la razón Aunque pida protección Se le dará solo cuando termine en un cajón No es solo una opinión Es una reacción en un país de contradicción Donde féminas se contradicen El foro siempre desdicen Criticando como a Nabila su vida privada Que fue mala madre Por eso merecía ser maltratada Maltratada y humillada Cobardemente atacada Por siempre cegada Aunque la sociedad vea con sus ojos Esta mierda se le olvida rápido Por eso se enojo Muchos entre comillas seres humanos Cayéndose a despojos Yeah Nabila no fue fábula Es una historia real Así tal cual Como el color del amor En el puño con sangre que él se puso a derramar A derramar Nabila no fue fábula Es una historia real Así tal cual Como el color del amor En el puño con sangre que él se puso a derramar Yeah Nunca sabes Nunca sabes De lo que es bueno o malo Nunca sabes Quiero pedir un minuto de silencio por Fernanda Maciel Gracias cabrón Gracias Hay que romper el machismo dentro de nosotros mismos cabrón Hay que romper Hay que respetar a nuestras mujeres Nosotros venimos de ellas De ellas No callemos No lo hagamos los hueones Ni los lesos Cuando veamos una violencia Sí cabrón En serio En serio Ya cuántas mujeres van a asesinar Como Treinta Imagínate No lo hagamos Treinta mujeres No hay que ver hermano Esa hueá no se hace loco Hay que querer a nuestras mujeres Como sea Venimos de ellas Tenemos más abuelas Hermanas Por eso tengo yo A dos grandes mujeres Acá arriba del escenario Una puya por ellas Yeah Mi pareja la Sol Y ella La DJ Reina Los raperos solitarios Del barrio del escenario Yeah El doble B A Lenguatura Acá Espera Espera un poquito Hermana Antes de tocar ese tema Este tema lo lancé hace un año Y estoy muy contento Muy contento Por todo el apoyo Que me han dado Chiquillos Yo sé que este rap Por las mujeres Por eso es el amor que yo siento Por eso yo le creo esta mierda Aunque para algunos ya pase de moda Loco En serio Por eso es el doble B A Lenguatura Acá Carta de un inmigrante Que ha sido discriminado por gente ignorante Checa Yeah Yo soy solo un obrero Y soy como muchos de otro suelo Que madruga para ganarse el sueldo Y lo digo porque todos los días Me acuerdo cuando me refiegan en la cara Que no soy chileno Vengo de un país Donde el agua potable es un lujo Y vine este país Donde una esperanza dibujo Para mi esposa y mis dos hijos Solo mi alma quedó ya Porque solo mi cuerpo Y mis palmas están acá Trabajo de lunes al sábado A todo sol Me cuesta conversar Porque mi lengua nativa es el creol No hablo bien el español Y trabajo sin contrato Pero cumplo bien mi rol Levanto ladrillos Y saco este cemento Es parte de mi cuento Solo trato de ganarme la vida Y formar un nuevo cimiento Yo Y dice Yo te amo tal y como eres Porque soy igual a ti Igual a ti Igual a ti Yeah Tú y yo unidos a formar Este nuevo país La carta de un inmigrante Es un relato de instante De intolerancia De ignorancia Y de esperanza Y de uno que ha atacado fue Y si termina en un acto llamo Y si vengo cansado No te miento Y si en el metro me siento El chileno me ataca Con su falso resentimiento Pensando que le voy a robar El trabajo surpar Por mi color de piel Malo me empieza a mirar Pero cansación me mata Y dormido Me empiezo a quedar Hice horas extras Por eso Morfeo Me apunta con su dedo Pero él se transforma En una señora Que por primera vez veo Si quieres descansar Vete a tu país Dice ¿Acaso robar? No te tiene cansado Negro maleducado Hay que echarlo por barzas Murmulla siempre esta gente No veo nuestros trabajos Ahora nuestros argentos Son parte de sus lamentos Y todo por descansar En un asiento Salí y me escapé En la siguiente estación corriendo Y dice Yo te amo tal y como eres Porque soy igual a ti Igual a ti Igual a ti Tú y yo unidos A formar Este nuevo país Y dice ¿Cómo dice? La carta de un inmigrante Es un relato de un estante De intolerancia De ignorancia Y de esperanza Y de uno que atacado fue Y termina en un acto de amor Así son clases de lenguaje Y a ti que enseñan En mi pasaje Por eso entiendo Parte de este mal mensaje La pena me inunda La rabia me consumía Porque me difaman Sin conocerme Su ira y su odio A mi oído me sorprende Soy solo un obrero No soy un delincuente Me senté en el suelo Y cayeron lágrimas Por la desilusión Por la desilusión Nadie me defendió Nadie me prestó atención Es parte de mi nuevo país Un país sin corazón En un momento Siento una mano en mi hombro Me entra el asombro Era un hombre alto Delgado de pelo Claro me levanta en la braza Y me pide perdón Perdón por ser un cobarde Y por no defenderte Por dejar que otros Solo vengan a ofenderte No supe qué decir Ni mal español Solo date de insistir Tú no eres el culpable La ignorancia lo es Subimos en el próximo tren Y se bajó Y desapareció en un tres Ni siquiera su nombre Pregunté hasta el día de hoy Me pregunto ¿Quién era él? Hasta a veces pienso Que pudo haber sido Un ángel del edén Yo te amo tal y como eres Porque soy igual a ti Igual a ti, igual a ti Tu y yo unidos A formar este nuevo país ¿Quién dice la SCD? La carta de un inmigrante Es un relato de un instante De intolerancia De ignorancia Y de esperanza Que de uno que atacaron fue Y que termina en un acto de amor 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 Gracias Gracias por escuchar el mensaje, cabro Gracias Bacana los efectos, gata Gracias Gracias, gracias Gracias Aunque sean dos personas O una persona es importante Que se lleve el mensaje El mensaje aquí en el corazón, cabro Yeah, yeah Yo estoy bien con ellos Todos ellos Yeah Yo L-W-A Lenguatura acá Jaja Espera, hermana Espera One second, one second, please One second Ah, ya me gusté gringo Nacker Eso ¿Cómo les han pasado, chiquillos? ¿Les han pasado bien o no? ¿Se han llevado el mensaje en el corazón? Eso Eso Y me siento súper feliz también Por estar con varios hermanos Y hermanas de la música hip-hop acá Con el Drago Con el Caín Con la Mariela Con la Nali Con el Pato Así que antes de despedirme, cabro Eh Eh Ya Me voy a despedir con esta canción Una canción que me abrió muchas puertas Para estar aquí en el corazón y la mente de ustedes ahí Vamos, hermana Yeah ¿Cómo dice? Yeah Mi vida a vivir Si me doy a morir Ja Mi vida fácil No es nada Yo vivo de delincuencia Droga Mi esencia Mi vena recibe La aguja de si ve Por mi vida No veo salida Vuelvo al lugar Me vuelvo a droga Que To, 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 to Mi mente En forma indecente Y llego más allá Y vivo con mi vida acá Yo Sexo Todos los días Y cuando me clavo Yo paso a otro lugar Sin mirar Hasta dónde Puedo llegar Yo viají Un viaje sin rumbo Y voy a chocar Hasta dónde puedo llegar Yo viají Un viaje sin rumbo Y voy a chocar A ver cómo dice la CCD en la puta casa Haciendo ruido Yeah Un día me sentí mal Como encerrado animal Los días pasaron Me sentí igual Me dijo el motor Que contraje el mal de la cita Síndrome de inmunodeficiencia adquirida Ya no tengo salida Se lo conté a mi mina Ella no me creyó Por pena Milla que la vena En la noche Algo sucedió Hicimos el amor El dolor de otro más Se contagió Pasó el tiempo Y la guajita Creció y creció A otra vida La muerte se ofreció Hasta dónde Hasta dónde Puedo llegar Yo viají Un viaje sin rumbo Y voy a chocar Hasta dónde Yo viají Un viaje sin rumbo Y voy a chocar Hasta dónde Puedo llegar Yo viají Un viaje sin rumbo Y voy a chocar Hasta dónde Puedo llegar Yo viají Un viaje sin rumbo La guajita Creció La enfermedad Se extendió En el cuerpo Dije en el de ella Me gustaría Que de una botella Pareciera un mago Yo hago Memoria de mi vida Que veo Ahora Estiquida Tiempo después La mina Sentía Que no podía Tener a su hijo Y dijo Me haré Un aborto Que abortó Con ella También Fue en las manos De un falso doctor El olor A la putrefacción De los tres Es nuestra lección Educación Educación Wow Hasta dónde Puedo llegar Yo viají Un viaje sin rumbo Y voy a chocar Hasta dónde Puedo llegar Yo viají Un viaje sin rumbo Y voy a chocar Hasta dónde Puedo llegar Yo viají Un viaje sin rumbo Y voy a chocar Yo viajé un viaje sin rumbo y voy a chocar Hasta donde, hasta donde, hasta donde, no sé dónde, no sé dónde Hasta donde, hasta donde, hasta donde, no sé dónde, no sé dónde Hasta donde, hasta donde Un millón de gracias por estar acá, la gente de la SCD, la puta casa De tus lenguas duras, de los relatos, junto con Sol y Dio y Reina Paz y respeto, buenas noches cabrón Gracias por ver el video